de la hora establecida. Bienvenides a todos los compas y las compas y les compas. Estamos empezando el día 2 de este bootcamp con dos invitadas de lujo, ¿verdad? Voy a estar moderando el día de hoy yo. Entonces un poco para antes de empezar y contarles un poco a Veri y a Vero, las dos Bs. La semana pasada tuvimos el primer día del bootcamp, ¿verdad? Donde estuvimos hablando de la infraestructura de internet y cómo funciona internet. O sea, partíamos un poco de esa premisa. Mari Carmen estuvo dando un poco de esa primera clase y esa primera aproximación al tema. Y vimos que los compañeros y las compañeras y las compañeras están súper, súper activos. Entonces van preguntando en la medida de la presentación. Entonces yo voy a estar moderando y en la medida que vayan surgiendo preguntas a través de la función de levantar la mano, voy a encontrar tiempos en los cuales quizá puedo entrar e interrumpirles para que se pueda, por ejemplo, abordar una cuestión específica, ¿verdad? También la otra posibilidad que le pongo a los compañeros es de que al final de cada presentación podemos tener un breve espacio de 15 minutos para preguntas o centralizamos todo hacia el final en la media hora final que tenemos establecida para cada clase. Pero en todo caso, hagamos de que esto sea flexible para que no sea tan duro y si veo que surgen muchas consultas, por ejemplo, en una determinada intervención, en un determinado slide, yo me encargo de hacer el corte y de llevarle las inquietudes a ustedes para que puedan hacer una aclaración específica sobre un tema, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, contarles un poco a los periodistas que están en el día de hoy de que tenemos dos personas súper interesantes de Brasil y de Perú respectivamente, Veridiana Limonti y Verónica Arroyo, ambas pertenecen a organizaciones de derechos digitales de escala global. Ni siquiera estamos hablando de escala regional aquí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la Electronic Frontier Foundation, que Mari Carmen ya había hablado de esta organización en la primera presentación y la investigación, ¿quién defiende tus datos? Un poco para recordar también eso quizá como un nombre que ya surgió. Y también los compañeros de Access Now, representadas por Verónica Arroyo en este caso. Access Now es una organización bastante importante también en el ámbito de derechos digitales y estarán acompañándolos a lo largo de este bootcamp en distintos momentos, en distintas intervenciones y con distintos panelistas. Entonces, brevísimamente, quiero hacer un pequeño recuento, ¿verdad? Veridiana Limonti es una analista senior de políticas públicas para América Latina en la Electronic Frontier Foundation. Ella es abogada y doctoranda en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la USP Brasil, donde también obtuvo su maestría en Derecho Económico. Y su trabajo se centra en la intersección entre la tecnología y los derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión. Vero Arroyo es asociada de políticas públicas y coordina el trabajo global de identificación digital en Access Now. Su foco de trabajo es en privacidad y tecnologías emergentes. Verónica estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y hoy cursa la Diplomatura en Gobernanza de Internet de la Universidad de San Andrés de Argentina. Fue Vice Chair del Observatorio de la Juventud, un grupo de especial interés de Internet Society y ha sido becaria en diversos programas del ecosistema de Internet. Si bien hay veces que siempre uno no quiere de repente leer y ir directo a escuchar las intervenciones, me parecía importante en este caso para que ustedes entiendan un poco el alcance también de las panelistas del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, dividimos en dos partes de Derechos Humanos en Internet, a pesar de que en todas las clases vamos a estar hablando de Derechos Humanos en el ámbito digital, en Internet y a través de tecnología, ¿verdad? Pero decidimos dividirla en dos momentos muy importantes, ¿verdad? El día de hoy en la cual vamos a estar hablando específicamente de privacidad y protección de datos personales como una cuestión transversal a todas las discusiones que vamos a tener de aquí al final de las clases y posteriormente en los procesos de tutoría. Así que yo creo que esta clase va a ser muy interesante en términos de dar continuidad ya algunas de las cuestiones que Mari Carmen ha tocado en la primera clase y que ahora pueden ser profundizadas mucho más en términos de, bueno, infraestructura, cómo se da la vigilancia en ese ámbito, cuáles son los estándares que actualmente existen fuera de línea y que se extrapolan al ámbito online también y así por delante. Entonces vamos a dividir esta discusión en dos momentos. Primero va a estar hablando Veridiana y posteriormente Verónica. Así que ella ya tiene los permisos específicos de administrada, de presentadora. Así que, Veri, el piso es tuyo. Muchas gracias, ¿me escuchan? Muy bien, es un placer estar con ustedes. Buenas noches a todos y todas. Ya fueron hechas todas las presentaciones, así que empiezo con la discusión y voy a encargarme de tratar un poco de los estándares internacionales de derechos humanos con relación a la materia, enfocando, centrándome más en los estándares relativos a la privacidad, aunque sí estén estrechamente vinculados con cuestiones de libertad de expresión, también por la relación que tiene la protección de la privacidad con la garantía de expresarse libremente en línea, de hacer protestas, del derecho de manifestación, asociación y todo, pero voy a estar más centrada en los estándares específicos de privacidad, hablar de la vigilancia de las comunicaciones y un poco sobre el cifrado. Entonces, empezando, partiendo entonces de las garantías que tenemos en tratados internacionales, que países de América Latina en su mayoría son partes que están vinculadas a ellos, quisiera traer el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos que garantizan la protección a la vida privada, que dicen de manera muy semejante que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, que después vamos a ver que se extiende a las comunicaciones y ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a injerencias arbitrarias o ilegales. Así que, aunque sean legales, pueden ser arbitrarias. Y el hecho es que, vamos a ver más adelante, no es que se prohíben todas las injerencias, pero sí las que sean arbitrarias o abusivas, y vamos a discutir los estándares que se utilizan para discutir o para verificar si son arbitrares o abusivas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esta garantía, le corresponde al Estado tanto respetar la privacidad de los individuos como también velar por qué terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Y, bueno, estamos aquí hablando de esto en el contexto digital, de las tecnologías emergentes, de las tecnologías de información y comunicación, así que no es necesario hablar mucho del hecho de que nosotros sí revelamos mucho voluntariamente por medio de estas tecnologías, pero también mucho involuntariamente, teniendo en cuenta cómo utilizamos la cantidad de datos que se pueden recopilar y procesar a partir de los distintos dispositivos que utilizamos. El sector privado cada vez más intermedía nuestras comunicaciones y el uso de la tecnología y recopila estas informaciones, de procesos de estas informaciones. Mi presentación no va a tratar mucho de la vigilancia corporativa o la cuestión de la protección de datos, que es algo que Vero va a hablar más, pero sí va a tratar mucho de la manera como también pueden colaborar con las fuerzas de seguridad y entregar datos en medio a investigaciones o en actividades de inteligencia. Y solo como una demostración de lo que no sabemos, de las maneras que podemos ser identificados en línea, y esto son solamente algunos ejemplos de identificadores únicos que tienen en nuestros teléfonos móviles, y hay maneras otras de nos identificar que no necesariamente ya son únicamente, pero que se puede inferir también que seamos nosotros, ¿no? Pero estos sí son, por ejemplo, identificadores únicos que tenemos en nuestros teléfonos móviles que se pueden linkear, enlazar con actividades que tenemos en línea o mismo con nuestros movimientos por las calles, por la ciudad. Esto es un reporte que EFF ha publicado que tiene que ver más con la vigilancia corporativa, es muy interesante, desafortunadamente por el momento esto solo está en inglés, pero estos son algunos ejemplos, ¿no? Del número de teléfono, que es lo más sencillo, hasta otros números de identificación, como por ejemplo, solo para comentar dos de estos, lo que llamamos de número IMSI, es un número de identidad de abonado móvil internacional que se los asignan los operadores de telefonía móvil, ese almacén en las tarjetas SIM. Y cuando se cambia la tarjeta, se cambia el número, pero ya esto no pasa, por ejemplo, con el IMEI, que es el International Mobile Equipment Identity, que está registrado en el dispositivo, y que eso solo se cambia cuando se cambia el dispositivo. Entonces, estas son informaciones que están vinculadas vinculadas a nuestra actividad en línea o muchas veces incluso fuera de línea con nuestros movimientos en la ciudad, por ejemplo, que no necesariamente sabemos que estamos, que se comparten con distintos operadores, sea con aquellos que hacen parte del sistema operativo del celular o de las aplicaciones que tienes en tu móvil. Entonces, este es un ejemplo de las distintas formas de individualizarte. Muy bien, en el documento que hace parte del syllabus, que es un reporte de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se afirma que la vigilancia en Internet puede adquirir distintos formatos y noticias y hace, remarca, la existencia de la vigilancia individualizada, que está generalmente amparada en procesos penales o de investigaciones y tiene distintas tecnologías que se pueden utilizar y distintos datos que se pueden recolectar. Y también la vigilancia masiva de comunicaciones de datos que se supone la interceptación e inspección de cables de enterros, redes o equipos, la compra de datos por intermediarios y el acceso a los datos que circulen por estos cables. Esto se ha discutido mucho, por ejemplo, con las revelaciones de Edward Snowden y este ha sido un diagrama, una imagen que la EFF ha hecho en una de sus acciones legales en contra de la vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos por copiar el tráfico de Internet de los usuarios de compañías de telecomunicaciones. Esta acción legal ha sido hecha específicamente en contra a la AT&T, ha sido empezada antes de las revelaciones de Snowden por indicios de que ya se copiaba todo su tráfego y pasaba a agentes del gobierno de los Estados Unidos y con las revelaciones de Edward Snowden se han profundizado más las evidencias. Y aquí es un diagrama que demuestra que la navegación y el tráfico de millones de usuarios de AT&T eran incautados por la compañía que se hacían separadores, ¿no? Separadores con copias de la comunicación que pasaba por sus cables. Y después, si siguen por aquí, se hacía como un filtrado para sacar el tráfico de lo que sería doméstico. Pero, por ejemplo, se hacían filtrado de todas las comunicaciones que eran venidos de un determinado país para los Estados Unidos, por ejemplo, o entre países específicos. Y después de esto, incluso se podría, por ejemplo, filtrar para e-mails específicos, números de teléfono específicos. Y ahí después, el gobierno norteamericano y documentos que se discutían en aquel momento se consideraban, por ejemplo, que había una injerencia a la privacidad solamente en el momento en que esto iba a una base del gobierno. Pero la empresa, el tecnologías de la empresa de telecomunicaciones ya estaban haciendo un análisis, ya estaban haciendo una recolección de estos datos mucho antes de esto. Y esto tiene que ver incluso con la discusión de lo que se considera la injerencia en el derecho a la privacidad, ¿no? Esto también es un diagrama que está en un documento de la Agencia de la Unión Europea para Derechos Fundamentales, de Derechos Fundamentales, que demuestra una diferencia de percepción, ¿no? De que en el momento en que la injerencia al derecho a la privacidad no existe solamente en el momento en que se accede, se analiza los datos. Pero ya desde el momento en que se recopila estos datos y aún más desde el momento en que se autoriza el Estado por medio de legislaciones a hacer la vigilancia. Y ahí, en este momento, se considera que hay una injerencia y por lo tanto hay que verificar si es arbitraria, si es abusiva, si es legal, ¿no? En este momento ya se está en el punto en que se debe verificar si no es arbitraria o abusiva. Y en ese sentido, también están los estándares internacionales de derechos humanos en el momento con relación a cuando se considera haber una injerencia. En el marco de las revelaciones de Snowden, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha solicitado un informe sobre la protección y promoción del derecho a la privacidad al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se debía presentar al Consejo de Derechos Humanos. De esta resolución ha resultado el primer informe del derecho a la privacidad en la era digital. Después, en 2018, se ha publicado un otro informe actualizando puntos, traiendo otras cuestiones, pero este es el primer informe de 2014 que tiene esta comprensión, que toda captura de datos de las comunicaciones es potencialmente una injerencia en la vida privada, independientemente de si posteriormente se consultan o utilizan estos datos. Y también remarcan el efecto negativo en derechos como libertad de expresión y asociación que la injerencia en la privacidad puede tener. Y una visión negativa, una visión importante que vamos a ver más adelante también con relación a los programas de vigilancia en masa que por sí mismos ya significan una injerencia en la privacidad. Aquí solamente para demuestrar que este entendimiento también está presente en la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha puesto en un informe que hace parte del sílabus y también el entendimiento de que está involucrado con otros derechos como debido proceso, libertad de expresión, acceso a la información y que esa injerencia pasa sea cuando es hecha, cuando la vigilancia es hecha por el propio Estado o cuando el Estado terceriza dicha tarea para empresas que colaboran con sus labores de inteligencia o de investigación. Este es un caso importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2009 la Corte ha julgado dos casos que ha tratado de privacidad y comunicaciones. este Tristán Donoso versus Panamá y otro Escher y otros versus Brasil y esto yo he puesto aquí solamente para demostrar que la Corte ya desde entonces había sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias sea por parte de terceros o de autoridades públicas y que aunque las conversaciones telefónicas no estén expresamente previstas en la convención si están provistas están protegidas por el artículo 11 que se refiere a correspondencia y la relatoría aunque después de esto la relatoría de libertad de expresión incluso ya ha extendido el entendimiento a comunicaciones de manera jamás general y ahí la Corte pone en este caso el teste tripartito que nosotros tenemos para lidiar con interferencias a los derechos y verificar si son abusivos o ilegales o perdón si son abusivos o arbitrarios ¿no? que es el teste de legalidad de estar prevista en ley la injerencia perseguir un fin legítimo en un fin legítimo en una sociedad democrática ¿no? entonces el fin legítimo por ejemplo de asegurar la seguridad nacional no se puede coadunar con el entendimiento de que se asegura la seguridad nacional a espiar periodistas o espiar disidentes políticos ¿no? es un objetivo legítimo en el marco de una sociedad democrática y también de acuerdo con requisitos de necesidad y proporcionalidad con base en eso una referencia interesante para tener en cuenta son principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones han sido principios hechos por una coalición amplia de organizaciones de la sociedad civil entre las cuales la FF y Access Now también aplicando estándares internacionales de derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones se pueden acceder en este sitio que está aquí abajo fueron firmados por distintas ONGs organizaciones no gubernamentales y citados por Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aquí están los 13 principios que tienen que ver con todas esas garantías y voy a dar algunos ejemplos discutiendo algunos de estos principios ahora adelante el principio de la legalidad por ejemplo tiene relación con haber no solo una autorización genérica en ley pero una autorización clara y precisa que establezca las autoridades competentes los supuestos en que estos datos se pueden acceder entre otras cuestiones importantes vemos en América Latina que si con la interceptación de comunicaciones por ejemplo ya tenemos legislaciones detalladas en esto para acceder a determinados datos incluso metadados ni siempre las tenemos el uso por ejemplo de malware por el gobierno es algo que de manera general no se está detallada en la legislación o no siquiera tiene una autorización legislativa para hacerlo de una manera que no sea arbitraria incluso después de todo lo que ha pasado y vamos a ver más adelante incluso se ha discutido como una moratoria en la utilización de estas tecnologías para teniendo en cuenta que su uso de una manera bastante continua y repetidamente se ha hecho en desacuerdo con los estándares de derechos humanos este reporte el marco jurídico hace parte de sus sílabos nosotros también hicimos reportes analizando por estos países sus marcos legales teniendo en cuenta acceso a datos en este caso del EFF que es este aquí son acceso a datos en investigaciones penales y este documento que hace parte del sílabo de ustedes de esta clase trata tanto de inteligencia como de investigaciones en este sentido de buscar cuáles son las autorizaciones legales que tenemos en los marcos de la región y en qué medida son claras precisas en qué medida de hecho qué datos autorizan con qué condiciones y todo sobre el objetivo legítimo del derecho a la salud yo he visto la pregunta de Margaret claro que el derecho a la salud en sí mismo es un objetivo legítimo pero hay que ver exactamente y las relatorías incluso en el contexto de COVID han publicado declaraciones sobre la manera de lidiar con el contexto de COVID y situaciones de emergencia sin poner sin hacer injerencias arbitrarias en los derechos humanos entonces hay que verificar por ejemplo si se utiliza una aplicación de rastreo de contacto si hay consentimiento si hay minimización de los datos si los datos de localización son agregados anonimizados entonces estas son las cuestiones que en un marco de una discusión de un derecho se verifica la necesidad de la intervención la proporcionalidad de la intervención y esto claro los límites de lo que se considera necesario y proporcionado también tiene que ver con lo que la tecnología permite como podemos trabajar con sus también con los puntos de minimización o los puntos de que la propia tecnología nos permite hacer esto de una manera más alineada más en línea con los derechos humanos y algunas intervenciones que ni siquiera se puedan por ejemplo considerar proporcionadas o necesarias cuando tengan que ver por ejemplo con bloqueo de determinadas tecnologías o vigilancia masiva de la población con tecnologías que pueden involucrar por ejemplo reconocimiento facial y cuestiones así entonces hay que verificar siempre el objetivo legítimo es un primero paso de un test que involucra una serie de otras cuestiones a ser inconsideradas el principio de necesidad y proporcionalidad teniendo en cuenta también la vigilancia y teniendo en cuenta el objetivo legítimo como estábamos hablando aquí el mismo reporte del derecho a la privacidad en la era digital afirma que los programas de vigilancia en mazo a granel pueden considerarse arbitrarios aunque persigan un objetivo legítimo y hayan sido aprobadas sobre la base de un régimen jurídico accesible así que hay un objetivo legítimo hay el principio de legalidad que se está cumpliendo pero todavía hay que verificar si es necesario y si es proporcionado y la vigilancia masiva que recolecta todo para buscar agujas en un pajar crea una intervención en todo el ecosistema y crea una injerencia que abarca todas las personas y que crea un riesgo desproporcionado a este ecosistema de una manera general entonces por esto se ha considerado y esto es ya una declaración conjunta sobre la libertad de expresión y las respuestas a las situaciones de conflicto en que una de las relatorías especiales involucradas es la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos que considera la vigilancia masiva como víamos de recolectar o recopilar o acceder todos los datos por ejemplo que pasan por un cable como inherentemente desproporcionada como pueden ver aquí al final las relatorías dicen que de acuerdo con el triple test para las restricciones a la libertad de expresión la vigilancia debería llevarse a cabo solo de forma limitada y selectiva y de una manera que represente un equilibrio adecuado entre el orden público y las necesidades de seguridad por un lado y los derechos a la libertad de expresión y la privacidad por el otro la vigilancia masiva es inherentemente desproporcionada y constituye una violación de los derechos de privacidad y libertad de expresión en este sentido la decisión de Schrems que ha sido la decisión del tribunal de justicia de la Unión Europea que ha invalidado el acuerdo que había entre los Estados Unidos y la Unión Europea para el acceso transfronterizo de datos transferencia de datos que era el Safe Harbor que ha invalidado este acuerdo porque se ha considerado que una normativa que permite a las autoridades públicas acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones electrónicas comprometía la esencia del derecho fundamental al respeto de la privacidad esto ha sido una decisión en 2015 desafortunadamente una decisión reciente del tribunal hay otro tribunal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no el Tribunal de la Unión Europea pero el que está vinculado al Consejo de Europa que es una institución de protección de derechos humanos en la decisión Big Brother Watch y otros contra el Reino Unido que se trata del programa de vigilancia llevado a cabo en el Reino Unido ha fallado en considerar la vigilancia masiva como inherentemente desproporcionada esto es un punto malo en la decisión es algo que no debemos no tenemos esto por el momento la Realtoría de Libertad de Expresión y los estándares interamericanos están en línea con el entendimiento de que es inherentemente desproporcionada aunque no ha tenido hasta el momento una decisión de la Corte Interamericana entonces este es un post una publicación que hicimos desde la EFF sobre la decisión ha sido una decisión importante porque ha declarado que los poderes de interceptación masivas del Reino Unido eran ilegales no protegían a los periodistas y carecían de mayores salvaguardas entonces ha sido una decisión importante en este sentido pero hay como nosotros decimos en la publicación ha comprado la versión de las agencias de espionaje sobre la vigilancia masiva en los términos de no considerarla inherentemente desproporcionada y una opinión disidente en este en este en este juicio ha incluso remarcado esto ¿no? y que ha remarcado el problema de de no de no considerarlo las malas consecuencias de esta consideración ¿no? muy bien entonces seguimos un otro punto importante que está en esta declaración es conjunta de de relatores de libertad de expresión tiene que ver con la retención de datos personales y las y las leyes que obligan la retención de datos personales vinculados a las comunicaciones y que tenemos muchas de estas en la región entonces se dice que los requisitos para retener o las prácticas de retención de datos personales de forma indiscriminada con el fin de mantener el orden público o por motivos de seguridad tampoco son legítimos en cambio los datos personales deberían ser restringidos para el orden público o para temas de seguridad solo de forma limitada y selectiva en una forma también que representa un equilibrio adecuado entre los agentes del orden público y la seguridad esto es algo común y que se puede verificar en este sitio de necesarios y proporcionados tenemos tanto los principios los 13 principios que que he mencionado a ustedes de que estamos aquí discutiendo algunos de los estándares como también análisis legales como de preguntas y respuestas respuestas nosotros preguntas frecuentes facts de la legislación en la región con relación a algunos puntos estaremos hasta el fin al fin del año publicando las traducciones por el momento están en inglés pero estamos haciendo las traducciones de estas preguntas y respuestas y lo vamos a publicar a lo largo hasta el fin de este año de los países que tenemos este es de Paraguay y nosotros tenemos en la región distintas legislaciones que tienen mandatos de retención de datos en Colombia muy fuertemente en Brasil de manera con un plazo menor y para datos específicos un poco más específicos en Panamá también tiene un mandato muy grande de retención de datos y en Paraguay es algo también muy específico porque te vi que otras organizaciones pero te vi que en el liderazgo ha hecho una campaña muy importante que vamos a hablar un poquito más adelante luego en la próxima lámina de combatir una legislación que buscaba crear un mandato mucho más amplio de retención de datos pero aquí esto está en algunas legislaciones específicas aquí es el ejemplo de Paraguay que tiene datos del abonado en servicios de telecomunicaciones que es nombre apellido fecha de nacimiento y documento y documento de identidad también en la ley de comercio electrónico pero para la buena prestación del servicio no está entre sus finalidades la investigación criminal o acceder a estos datos para la investigación criminal y algunos datos que están en una resolución de Conatel esta campaña que yo hablaba de TEDIC ha sido la campaña contra la ley Peterwebs que era una ley como se puede verificar aquí en el print del sitio de TEDIC era una ley que buscaba obligar a los proveedores de servicios de internet a almacenar por un periodo de 12 meses datos como el origen y destinos de sus comunicaciones o refecha de conexión y desconexión información de geolocalización e identificación de los dispositivos lo que iba a permitir documentar las actividades en línea lo que nosotros discutimos mucho desde una perspectiva en este sentido de permitir las investigaciones pero al mismo tiempo no crear bancos de datos de todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones para que por si acaso si necesita investigar uno u otro tenga acceso a todo lo que todos los usuarios hacen es lo que nos parece más proporcional por ejemplo son mandatos de preservación de datos en un contexto de investigación de personas determinadas pero de todas maneras si se tienen estas legislaciones de retención de datos que cambian en términos de lo que se retiene el tiempo que se retiene y todo esto también se debe tener en cuenta al pensar la necesidad y la proporcionalidad de las medidas y al final también interesante en esta declaración que tiene que ver con los principios es la la transparencia la supervisión otros mecanismos también que son importantes para garantizar que la vigilancia de las comunicaciones esté en acuerdo con estándares internacionales es tener mecanismos de transparencia mecanismos de supervisión independiente adecuada de estos sistemas y también claro a la existencia de una autorización judicial de cortes de tribunales que sean independientes y estos son puntos importantes para lidiar o para evitar o si no evitar por lo menos haber recurso efectivo a los abusos ¿no? esto también era algo que estaba en el sílabos de ustedes que ha sido un caso de espionaje a periodista que el estado ha accedido al listado completo de todos los números a los que la periodista había llamado para intentar descubrir la fuente que había informado a la periodista sobre cuestiones de investigaciones de corrupción que involucraba las fuerzas militares de Paraguay y aquí es interesante lo que vamos a hablar más adelante que el propio listado de los números a los que había llamado y desde donde habían llamado ya era algo muy importante para dar esta información si ni siquiera discutir el contenido de ellos mismos pero el propio listado de quien ha llamado un periodista o a quien un periodista ha llamado es información muy sensible ¿no? y que tiene que ver con la protección de las fuentes esto es un post que hicimos teniendo en base esta investigación de los distintos marcos legales en los países en que hablamos de distintas medidas importantes para la mayor transparencia de la vigilancia y que también tiene una serie de ejemplos de escuchas de interceptaciones ilegales en distintos países de América Latina es algo desafortunadamente que tenemos con mucha frecuencia en nuestra región y que por otro lado también se beneficia de una cultura de secreto que tenemos también en nuestra región sobre estas medidas ¿no? como para que sean efectivas para que sean reales deben operar bajo secreto y no es así ¿no? deben operar de acuerdo con estándares internacionales derechos humanos y derechos fundamentales y deben tener medidas de transparencia deben tener medidas de control y supervisión pública para que se eviten los abusos o si no los eviten que después se pueda tener un remedio efectivo un recurso efectivo con relación a ellos notificación y recurso efectivo este es uno de los de los principios y que tiene que ver con esta cultura de secreto que muchas veces personas son blancos de medida de vigilancia y ni siquiera nunca lo saben en el marco de investigaciones penales y después esto hace parte de pruebas que están en el proceso la defensa tiene acceso la persona tiene acceso pero si después por ejemplo no se vuelve no se vuelve en una prueba que se utilice o en un proceso muchas veces la persona puede no saber y en medidas de inteligencia entonces aún menos ¿no? Entonces esa es una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dicho que ha sostenido ha remarcado incluso decisiones anteriores en que esto sea sostenido de que la notificación de las medidas de vigilancia está inextricablemente ligada a la eficiencia de los recursos y por lo tanto a la existencia de garantías efectivas contra el abuso de los poderes de vigilancia ya que en principio hay pocas posibilidades de recurso por parte del individuo afectado si no se le informa de las medidas adoptadas sin su conocimiento y por tanto si no puede impugnar su justificación a posteriores tan pronto como pueda realizarse la notificación sin poner en peligro la finalidad de la restricción tras el cese de la medida de vigilancia debe proporcionarse información a las personas afectadas el documento de Al-Sur que hace parte del sílabus habla de los mecanismos por ejemplo que tienen las legislaciones de control a las medidas de inteligencia las medidas de vigilancia en actividades de inteligencia previo por la necesidad de un orden judicial y posterior por ejemplo por las actividades del parlamento pero también indica apunta para la necesidad de tener un control de mecanismos de un control de organismos independientes como se ve por ejemplo en Europa y menciono en un documento específico de Europa que también hace parte de también he mencionado en esta presentación la notificación ellos remarcan la discusión de la notificación en el en el ordenamiento de Chile que prevé la notificación pero más en el contexto de la investigación ¿no? en Perú también hay cuestiones relativas a investigación que se pone de una manera más clara que en otros marcos de la región aquí una otra decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que también relaciona la necesidad de una notificación de la autoridad que ha hecho la medida de vigilancia y la posibilidad de las personas que han sido blancos poderen tener un recurso efectivo de manera general esta es una obligación o algo que se debería esta es una obligación de las autoridades del Estado ¿no? de las autoridades del Estado que están conduciendo la vigilancia de hacer esta notificación para que las personas puedan tener conocimiento y si de ser el caso buscar un recurso efectivo a abusos pero también en el marco de quien defiende tus datos que Eduardo ha dicho que ya han hablado un poco de este reporte este es un proyecto que la IFF tiene en colaboración con distintas organizaciones de la región en Paraguay con TEDIC este es un sitio en que se puede verificar una página en que se puede verificar los distintos reportes y también teniendo en cuenta que las empresas privadas son intermediarios en esta tarea de recompilación y tratamiento de datos y colaboran con las fuerzas del orden claro ellas también cumplen juegan un rol cumplen un rol de verificar estos estándares de cumplir con las solicitudes cuando tengan una autorización judicial claro que esto puede cambiar de un marco legal a otro porque a veces los marcos autorizan que las autoridades lo piden directamente sin una orden judicial y que también sean transparentes sean transparentes con relación a cómo colaboran con las autoridades en esta labor este es un punto importante la publicación de informes de transparencia es algo en que las empresas han evoluido a lo largo de los años en los últimos años este es un punto que nosotros verificamos en este reporte de quien defiende tus datos y aquí es un print de un informe de Millicom que es una empresa de telecomunicaciones que opera en distintos países de Centroamérica y que opera también en Colombia y en Paraguay y en este informe Millicom informa que en algunos países de la región las autoridades de investigación las fuerzas del orden tienen acceso directo a sus servidores de una manera que ni siquiera la empresa a veces saben que una interceptación se está conduciendo porque las autoridades tienen acceso directamente en el caso de Paraguay en que eso pasa en este caso Millicom informa que los procedimientos de la manera como se hacen permiten ver la orden judicial necesaria para que las autoridades inicien la interceptación esta cuestión del acceso directo es preocupante en la región ha tenido un informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2018 en que ha reconocido que estos sistemas de acceso directo son una grave preocupación y particularmente propensos a los abusos y tienden a eludir las salvaguardas procesales fundamentales de acceso a datos de comunicaciones ¿no? Es interesante remarcar que perdona no he puesto acá pero es interesante remarcar antes de esto que la Global Network Initiative el GNI que es una iniciativa que reúne organizaciones de la sociedad civil y empresas han publicado explicaciones y un material específico sobre la cuestión de acceso directo y sus problemas creo que es interesante que tiene que ver con el rol también que las empresas privadas pueden y deben jugar en este escenario entonces después pueden buscarlo yo creía que había puesto en la presentación pero no está aquí pero es reciente de este año un material específico sobre acceso directo de autoridades de investigación y fuerzas del orden a los servidores de las empresas el otro punto es la autoridad judicial competente ¿no? y lo que vemos es que en la región hay una protección de segunda clase a los metadatos los datos que son asociados a una comunicación pero que no son el contenido de la comunicación lo que hablaba en el caso de Paraguay con la periodista de la BC Color en que solo por acceder a los listados de llamadas esto ya pone en riesgo ¿no? el secreto de la fuente la libertad de expresión de opinión y los metadatos en el contexto digital con huella digital incluyen muchos muchos datos muchos tipos de datos en cantidad que no había antes ¿no? sea la duración de las conversaciones su ubicación una serie de datos que se producen por medio de las comunicaciones y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha reconocido que estos datos tomados en su conjunto pueden permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos han sido retenidos tales como hábitos cotidianos lugares de residencias movimientos diarios y otros e incluso las relaciones sociales de esas personas y los entornos sociales frecuentados por ellas esto nosotros hablamos un poco más del análisis de la legislación en distintos países por ejemplo en Panamá los datos los metadatos que son retenidos se pueden acceder directamente sin una orden judicial en Paraguay la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el acceso a datos asociados a comunicación no es necesario tener una orden judicial previa en un caso específico que sea que sea julgado entonces este es un punto importante aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Escher y otros versus Brasil ha reconocido que la protección del artículo 11 se da para el contenido pero también a cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo incluso información sobre la frecuencia hora y duración de las llamadas y ahí ha afirmado que la protección en la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones o de otros aspectos como los ya mencionados propios del proceso de comunicación como los metadatos y un punto importante es que esta es una sentencia de 2009 y tanto ya ha pasado en el escenario de comunicación y tecnologías digitales con relación a las garantías de privacidad y cómo se debe actualizar el entendimiento de esas garantías teniendo en cuenta las nuevas tecnologías pero ya esta decisión ha dicho en 2009 que la fluidez informativa que existe hoy en día coloca el derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente algo que se ve ahora en la región en distintas en distintas decisiones judiciales también son decisiones judiciales que no son direccionadas a una persona o algunas personas pero que se piden datos por ejemplo de localización de todas las personas que estaban en una determinada área para intentar identificar quién ha cometido un crimen y esto también trae preocupaciones de proporcionalidad incluso cuando se tienen en cuenta otros derechos como derechos de manifestación libertad de reunión en Chile en el marco de las protestas al final al final de 2019 a inicio de 2020 si ha pedido los datos de todas las personas que estaban en algunas estaciones de metro en que se han tenido conflictos para intentar verificar quién eran las personas que habían hecho las que habían que estaban en estas estaciones cuando cuando han tenido no sé cómo decir eso en español no me acuerdo pero cuando han tenido algunas manifestaciones de se quebrar parte de las de se romper cosas en las en las estaciones entonces y ahí se han pedido datos de todas las personas que ahí estaban en el marco de las protestas este es un otro punto muy sensible y que he mencionado rápidamente al inicio de mi presentación que es el uso por el gobierno de softwares espías y el hacking por el gobierno este año tuvimos una gran divulgación de una investigación por el uso del software Pegasus que ha espiado periodistas políticos y activistas un esfuerzo que ha involucrado la Amnistía Internacional y otras organizaciones y que ha buscado ha identificado potenciales blancos con 50.000 números de teléfono hemos visto que en México esto ha tenido una dimensión grande en la región y esto ha sido un caso esto es algo que se ve con alguna frecuencia en 2015 ya este es un infográfico de derechos digitales que ha tratado de la adquisición o negociaciones de gobiernos de América Latina para adquirir un otro software espía que ha sido el hackeo de la empresa de hacking y con eso se ha tenido acceso a distintos documentos que se demuestraban negociaciones o adquisiciones de este software por países de América Latina y son softwares que permiten acceder a las informaciones que están a los correos a los mensajes las fotos fotografías que tienen sus dispositivos también se permite ascender la cámara activar la cámara activar el micrófono son muy intrusivos en la manera que operan por esto ya antes en 2019 el redactor por la libertad de expresión de las Naciones Unidas ha reconocido como distintas tecnologías de vigilancia incluso estos malwares estaban siendo utilizados para perseguición de decidentes periodistas y la necesidad de que su venta transferencia uso no fuera no ocurriera hasta que tuviéramos un marco de derechos humanos en su lugar para discutir para que su uso fuera de acuerdo con estos con estos estándares algunas tecnologías incluso se discute con el reconocimiento facial que de hecho no se considera que en los espacios públicos o por las autoridades o por el gobierno ni siquiera se podría considerar que hay estándares en que si son cumplidos serían de acuerdo con los derechos humanos entonces está también una discusión y para finalizar algunos puntos principales algunas una visión general sobre el cifrado de manera muy general porque mi tiempo ya está terminando pero de manera general en lo que tiene que ver con la confidencialidad el cifrado garantiza que solo las personas las partes autorizadas de una comunicación puedan tener acceso a su contenido comprender leer el contenido en el texto plano legible y no de una manera como se ve aquí abajo que no se puede comprender es un proceso matemático que convierte un texto legible denominado texto plano en un formato elegible que denominamos de texto cifrado mediante el uso de una clave y su objetivo es ocultar este texto plano de cualquier persona que no tenga la clave además de la confidencialidad hay otros dos atributos por lo menos importantes del cifrado que de la encriptación que es importante señalar la encriptación también otro de estos atributos es la integridad o sea que garantiza que el mensaje no se modifique sin autorización y también la autenticidad que permite identificar con seguridad el origen de la información aquí es el proceso de manera general que convierte un texto plano legible en un texto cifrado pasa por una red y ahí después se lo decodifica al final para que se lo pueda leer los datos el texto plano se encriptan con un algoritmo descifrado y una clave descifrado el proceso tiene como resultado este texto cifrado que solo se puede ver en su forma original si se descifra con la clave correcta y ahí tenemos principalmente dos tipos de clave en este sentido el simétrico en que se utiliza la misma clave secreta para cifrar y descifrar un mensaje y este es el cifrado asimétrico considerado más seguro y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos de criptografía de clave pública en que la clave que cifra el contenido puede ser conocida es pública pero la clave que descifra el contenido es privada y solo la persona que recibe la comunicación debe tener acceso a esta clave para que pueda descifrarla las dos claves tienen una relación matemática entre ellas y por eso permiten que este proceso ocurra pero la manera como se hace para descubrir la clave privada con base en la clave pública es algo que sería muy costoso en el tiempo no es algo que se puede hacer con la tecnología existente o debería ser fuerte el suficiente el cifrado fuerte es el cifrado en que con la tecnología que tenemos no se puede romper o es muy difícil romper el conocimiento con relación a la clave privada aquí solo un ejemplo del PGP y como son las claves no son exactamente una clave pero son en última instancia son representaciones legibles por ordenador de números muy grandes y que aquí son ejemplos en este sentido de la clave pública y privada que son muy semejantes hace parte del sílabus también pero de la lectura que no era que era no era obligatoria no era obligatoria es informaciones básicas sobre el cifrado y aquí lo que quisiera hablar un poco tenemos tanto la encriptación de datos sin reposo que son los datos almacenados en los dispositivos y que garantizan que otros que no tengan autorización no puedan acceder a estos datos o por ejemplo cuando sea en tu móvil si en este caso por ejemplo lo de Apple tiene criptografía de disco completo o cuando empresas almacenan datos y los encriptan para proteger de ataques de hackers por ejemplo que quieran filtrar datos informaciones que estén en sus servidores y etcétera el cifrado de datos sin reposo significa cifrar los datos que están almacenados y permitir que sólo aquellos que son autorizados a accederlos puedan entender los datos que acceden y los datos encriptación de datos en tránsito eso es importante para hacer la ejecución por ejemplo de los mensajeros como Whatsapp Signal y etcétera estos son datos en tránsito sin cifrado o sea escribes un hello un hola en tu móvil y los que intercepten por ejemplo o espían las torres de celular las torres de celular lo pueden leer los servidores de la empresa lo pueden leer y así va todos los intermediarios en el camino en el camino le pueden leer así como las terceras partes que los pueden estar espiando en nuestra infraestructura un cifrado que tenemos es el cifrado de la capa de transporte que también se llama seguridad de la capa de transporte en que por el camino la información está protegida con cifrado pero el servidor de la empresa sí tiene acceso a este contenido por ejemplo en tu Gmail cuando pasa por la red un correo está cifrado pero el Gmail Google tiene acceso puede ver el contenido de su mensaje ejemplos de capa de transporte que también están en esta guía es lo que nosotros llamamos de HTTPS en que el S es de esta camada de seguridad que tiene que ver con el candado que nosotros vemos en la barra de navegación entonces en este caso las personas terceras partes por ejemplo que estén buscando espiar tu navegación van a saber qué sitio están accediendo pero no qué página dentro de qué sitio están accediendo o tampoco las informaciones que estás poniendo en este sitio las redes privadas virtuales también son un ejemplo en este caso cuando utilizas una VPN una red privada virtual su tráfico viaja a través de la conexión de tu proveedor de servicios sin una perdona sin una VPN tu tráfico viaja a través de su proveedor de servicios de internet con una VPN su tráfico sigue viajando a través de la conexión con su ISP pero será cifrado entre usted y su proveedor de VPN así que su ISP la AT&T por ejemplo en el ejemplo que teníamos arriba al inicio de la presentación solo va a saber que estás conectado a una VPN no va a saber el otro que haces en su navegación su VPN su proveedor de VPN si va a saber por dónde navegas entonces hay que confiar en esa proveedora y el cifrado de extremo a extremo a diferencia es que el cifrado de extremo a extremo perdona creo que he puesto aquí está no está correcta la imagen pero en el cifrado de extremo a extremo la propia empresa que intermedia su servicio no tiene acceso a la comunicación entonces este hello acá no está correcto pero se cifra por la antena se cifra por la antena y se cifra también en relación al intermediario que provee el servicio por lo tanto whatsapp o signal no tiene acceso al contenido de sus comunicaciones por eso el cifrado fuerte es esencial para la ciberseguridad porque incluso disminuye la cantidad de información que las empresas intermediarias tienen sobre usted y hace que la vigilancia masiva sea significativamente más costosa y garantiza si bien implementado que periodistas disidentes defensores de derechos humanos pueden utilizar la internet de manera segura para se expresar el cifrado de telegram cuando se utiliza el chat privado es de extremo extremo pero cuando no se utiliza el chat privado no es de extremo extremo así que si está cifrado en el transporte pero el telegram tiene acceso a tiene acceso a los contenidos puede acceder al contenido de las comunicaciones en grupo o las mensajes privadas que no sean en chat las mensajes entre dos personas que no sean en el chat privado este ha sido un punto de un reporte del relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas sobre la importancia del cifrado para derechos humanos por crear una zona de privacidad tanto el cifrado como el anonimato en que permite la garantía y el ejercicio de distintos derechos humanos es muy importante esa relación se protege el cifrado de extremo por lo que se garantiza en términos de derechos por sus potencialidades en garantizar distintos derechos incluso el derecho de asociación derecho de reunión y aquí si después en el momento de los debates si quieren saber un poco más pero venimos siguiendo de cerca las discusiones sobre una posible obligación de trazabilidad de mensajes privados en Brasil en los mensajeros privados de Brasil y aquí también una otra controversia reciente ha sido el anuncio de Apple de que haría cambios tanto en iCloud cuanto en su mensajero iMessage para mayor protección de la niñez su mensajero iMessage tiene cifrado de extremo y la empresa no puede acceder a sus no puede tener acceso a los contenidos pero en la parte del anuncio que tenía que ver con iMessage iban a poner como un algoritmo de machine learning para intentar identificar mensajes con contenido sexualmente explícito en los casos de personas menores de 13 años se iba incluso notificar a sus padres a los padres de las en un plan de familia incluso notificar a sus padres del contenido recibido cuando tuviera la identificación de un contenido sexualmente explícito y esto crearía una discusión que hicimos desde la FF y otras organizaciones de derechos humanos de que se estaría poniendo en se estaría creando una infraestructura que se podría después explorar para la identificación de otras cuestiones que no las imágenes sexualmente explícitas pero desinformación o otras cuestiones teniendo en cuenta contextos locales de persecución y de acoso e incluso la propia tecnología de machine learning para identificar estas imágenes muchas veces se identifican imágenes que no son exactamente esto o se podrían por ejemplo se tiene una una comprensión de que los padres están siempre al lado de protección de las crianzas de las niñas pero a veces los propios padres pueden ser los abusadores entonces todas estas cuestiones fueron discutidas en público y con una presión con relación a Apple que por el momento ha suspendido estos cambios pero para estudiar más no ha volvido atrás completamente entonces perdona por pasar un poco del tiempo pero esos eran los puntos que quisiera traer a ustedes y creo que puedo quedarme para el debate después de la presentación de ver o como les parezca mejor buenísimo muchísimas gracias un poco para contarle a a a los periodistas ver es brasileña entonces tiene un español impresionante hizo toda una presentación súper compleja en español así que le agradezco muchísimo en eso ya si al final reciente dije que podías hablar por tu ñol cuando cuando necesitaras pero nada bueno mira Verónica Verónica Veri habló de muchísimas cuestiones concretas yendo así de lo muy general verdad partiendo también un poco de la infraestructura y cómo se puede dar la vigilancia a ese nivel también verdad y luego ya yendo a cuestiones más concretas que tienen que ver con los estándares que la mayoría de nuestros países reconoce y luego también algunas herramientas interesantes que tenemos para ejercer este derecho como es específicamente el cifrado algo que está en constante jaque como se dice verdad en distintos contextos justamente porque es clave para realmente un ejercicio real de nuestro derecho a la privacidad verdad entonces voy a ver si alguien quiere hacer algunas preguntas ahora podemos tener 10 minutos o si no si es que nadie hace una pregunta podemos pasar a la presentación de Vero y centralizamos todas las preguntas hacia el final a pesar de que ya algunas estuvieron saliendo así que si quieren hacer alguna hora pueden levantar la mano y yo voy moderando dando el micrófono vamos a decir ahí sobró una consulta si 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 esa ya la respondió Beri en su presentación bueno creo que podemos pasar entonces a la de Beri a Verónica ay pucha como me confundí y muchísimas gracias a ver y te pedimos que te quedes hasta el final así también por si surge alguna pregunta adicional o algo que puedas complementar vos también les pediría también a los compas periodistas si pueden prender su cámara para que las panelistas les vean y les conozcan un poco no ya no recuerdo más si dije pero estamos 10 nacionalidades de Paraguay Chile Costa Rica Cuba Uruguay hay muchísimos países y muchísimas nacionalidades así que realmente yo creo que muchos de los ejemplos que estuvieron hablando resuenan para muchos de nuestros panelistas ahí le veo a Julio también de Colombia también tenemos Bolivia y bueno algunos otros países México entonces gracias por estar prendiendo sus cámaras chicas Vero te voy a dar permiso de presentadora un segundito yo no tiene ok ok bueno te doy el micrófono Vero gracias me escuchan me oyen me ven todo normal perfecto que genial verle las caras bueno les saluda Verónica Arroyo soy asociada de políticas públicas en América Latina como se me presentó hace un momento trabajo en Access Now nosotros somos una bueno una ANG igual que igual que TED igual que muchas de las organizaciones igual que IFF y nosotros somos una ANG internacional trabajamos para promover los derechos humanos en la digital y principalmente nos encargamos de defender y promover los derechos de usuarios en riesgo personas en riesgo en este caso los periodistas las periodistas están dentro de ese grupo entonces para nosotros es muy importante tener un acercamiento real con todos ustedes porque finalmente las preguntas que tengan o cualquier duda para nosotros es muy importante tenemos parte del trabajo que nosotros realizamos es tener una línea de ayuda que se llama la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now está disponible 24-7 en español desde Costa Rica operamos en ese caso y es justamente por si tienen algún problema de seguridad digital por si les robaron una cuenta les robaron una información todas estas cosas de que pueden pasar o tienen alguna curiosidad sobre si el dispositivo que están usando tiene algún ha sido comprometido o hay alguien que les está vigilando o espiando como ya estaba comentando en ver y al inicio la verdad nosotros super 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 prestos de colaborar con ustedes y trabajar para asegurar que tengan la mayor seguridad posible y acompañarlos en ese proceso entonces sin retrasarme mucho porque hay poquísimo tiempo vamos a ir avanzando Beri hizo una idea muy buenísima porque empezó todo este trabajo de privacidad desde cómo nos afecta a nosotros a nosotros desde desde nuestra individualidad o sea desde esta posibilidad de que nos estén espiando o escuchando nuestras comunicaciones sobre cuáles son esos principios que están detrás y que deberían cumplirse y quiero salir un poco de eso igual vamos a seguir hablando de privacidad pero quiero salir un poco de ahí para verlo desde un lado más masivo cuando la la vigilancia se da para todos para el mundo entero y la mi objetivo principal con esta presentación es que puedan como periodista saber cómo o sea cuáles son aquellos puntos relevantes que en las noticias que escriben en los reportajes que hacen son importantes o sea yo entiendo que venimos de distintas de distintos pasados de distintos trabajos con distintos intereses reportamos cosas diferentes pero a veces no y a veces no conocemos cuáles son aquellos temas que deberían ser tratados cuando abordamos una noticia de derechos digitales de privacidad y demás entonces la idea hoy día es tener esos conceptos súper claros para que en el momento que a ustedes les toque hablar sobre esto reportar hacer las preguntas entrevistar no sé a autoridades a legisladores tengan estos conceptos clarísimos y puedan seguir adelante entonces vamos primero con lo que es la vigilancia masiva y yo entiendo que para ponerlos en contexto habrán visto una gran cantidad de este tipo de noticias posiblemente muchos de ustedes ya escribieron sobre esto en algún punto sería bueno conocer sus experiencias escribiendo sobre vigilancia masiva pero ¿a qué nos referimos? son aquellas estas noticias que hablan sobre el reconocimiento facial que es el caso más altante más visible podría ser también globos aerostáticos que estén vigilando a las personas o cámaras sensoriales que estén buscando saber y conocer sobre los movimientos también de las personas y acá vemos por ejemplo las noticias que van saliendo que van cambiando también hemos visto hay una evolución en cuanto a las noticias al inicio tendríamos estas noticias anunciando la la implementación o la compra de alguna tecnología como acá dice el gobierno inaugura laboratorio de reconocimiento facial y policía civil de Sao Paulo entonces esas noticias tuvimos por mucho tiempo luego las noticias empiezan a ser como vamos a utilizarlas en tal lugar en tal fecha con tal propósito como la noticia de abajo que habla que este feriado vamos a tener tantos policías y vamos a tener esto implementado y nos va a servir para tal o cual cosa y hoy en día también la respuesta a todo esto y vamos a saber por qué en un momento viene a ser una de las capturas que está ahí es que cuando ya se empiezan a generar problemas o empiezan a identificarse problemas y tenemos actores ya sea académicos o de sociedad civil o personas en sí que empiezan a presentar amparos a judicializar el tema de la vigilancia entonces hay noticias por todo lado y esto va está evolucionando a través del tiempo entonces como para tener no sé si alguno de ustedes alguien aquí haya escrito sobre vigilancia masiva pero quería empezar con eso como para ver si lo conectamos con algo que ya escribimos antes o reportamos bueno aquí veo que Nadia tiene la mano levantada Nadia si querés hablar y contarle a Verónica algo si justamente en México muy recientemente se abrió la discusión sobre vigilancia masiva por la intención del legislativo de pasar a una reforma que crea un padrón nacional de usuarios de telefonía y una de las más grandes discusiones es en torno a uno de los transitorios de la legislación que señala que se va a recabar por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana datos biométricos de las y los usuarios de telefonía en México como una forma de evitar que los chips o las líneas telefónicas sean usadas para la extracción de renta por parte de grupos ilegales a través de la extorsión el secuestro el hacking entonces esa intención de la Secretaría de reunir datos biométricos llámese huellas digitales Ires lectura facial ha sido todo un tema acerca de la invasión de los derechos digitales de las personas usuarias de telefonía muchas gracias eso es exactamente otro de los casos que se ven cuando empezamos a tratar cuando hablamos de reconocimiento facial como lo vamos a ver en un momento y gracias Nadia por poner este caso del padrón biométrico en México hablamos de biometría y eso es lo que vamos a hablar en un momento también y lo que comentaba Nadia es que la justificación detrás de bueno me voy a saltar me voy a saltar esto de acá para irme acá una de las justificaciones que existe de por qué tenemos que vigilar masivamente a todos y a todas es porque bueno hay un problema de seguridad pública tenemos delincuentes necesitamos saber quiénes son y vamos a identificarlos y la verdad si vigilamos a todos y a todas todo el tiempo y todos estamos bajo los ojos de alguien ya sea a través de la biometría como mencionaba Nadia a través de un padrón donde se sepa qué hace qué no hace cada persona usando el celular o a través de cámaras en las calles para saber cómo uno se mueve y a dónde va y qué cosa más hace ese tipo pero dime antes de de que pases otra vez de slide también Julio tenía algo que quería comentar dale Julio sí no no pero era sobre digamos como la pregunta que habías hecho sobre lo que habíamos escrito y recordé acá un artículo que tenía perdido en mi mente de 2015 sobre la llegada de unos software de vigilancia a Colombia que había comprado el DAS en ese entonces un proyecto que se llamaba Puma y tenía que ver también con un tema de interceptación de comunicaciones pero pues digamos era más hacia la pregunta de qué habíamos escrito entonces si quieres se los comparto ahí porque es un informe de 2015 de 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 esta agencia dame un segundo Privacy International un informe que hizo pues incluía como datos sobre Colombia entonces se los dejo por acá muchísimas gracias Julio por eso estamos así saliendo un poco más y aterrizando más este tema y como les decía han habido bueno Privacy International es también una organización internacional y si empiezan a existir más reportes o estudios sobre cómo se da este tipo de vigilancia cuáles son las consecuencias si son positivas o negativas cuánto realmente impacta hacia el objetivo final de seguridad pública de no tener este hackers o no tener como generalmente eso es lo que se muestra y una de las cosas últimas que se ha hecho a nivel de sociedad civil o sea a nivel de ONGs y académicos y personas que conocen esta tecnología fue lo que bueno pasé esta diapositiva dos segundos es una esta es una una carta que la pueden encontrar en el sitio web luego les paso los links por el chat pero es una carta firmada por más de 200 personas entre activistas y tecnólogos como le decía organizaciones de sociedad civil que buscan que esta tecnología específicamente la de reconocimiento facial utilizada bueno reconocimiento facial u otro tipo de tecnologías biométricas sea utilizada para vigilar a la población de manera masiva cuando digo masiva es que no me estoy enfocando necesariamente en decir dónde está no sé Verónica tal fecha tal hora y la voy a seguir solamente a ella sino que estoy vigilando a todos para que salvaguardarla la integridad la salubridad de todas las personas entonces surge esto como respuesta entonces ahorita como para situarlos en que está el debate actualmente es que hay una respuesta de parte de sociedad civil academia y tecnólogos en contra de ese tipo de tecnologías y vamos a empezar a desgregar cómo es que llegamos a esto eso es el como que como dicen el termómetro para saber cómo está hoy la situación nos comenta acá este Bruno que también hay un problema bastante grande en Uruguay que que declaró inclusive confidenciales aquellos datos de compra de materia de vigilancia también vamos a tocar en un momento y que no se sabe bueno eso es del grupo de NSO de Pegasus en fin vamos a tocar en un momento el tema de opacidad entonces como les decía existen varias justificaciones por las cuales quieren implementar tecnologías para vigilar masivamente a la población para vigilar los celulares como se comentaba Naya o vigilar por cámaras vigilar la geolocalización de todas las personas que también es un tema que se ha discutido muchísimo dentro de ahora este mundo COVID que tenemos de la pandemia y esto pasa porque también no solamente seguridad pública que es lo que se hablaba muchísimo que no queremos delincuentes en las calles queremos restringir a ciertos lugares o estamos buscando ciertas personas que ya son perseguidas por la justicia sino también ahora con la pandemia en la que estamos queremos vigilar que toda la población siga las reglas de salubridad de sanidad para no tener ningún mayor contagio o estar como prevenir no prevenir el contagio entonces que tiene que haber distanciamiento y todo eso y para poder llegar o contar el número de casos para llegar a eso entonces se necesita vigilar a toda la población entonces existen y esas son las dos narrativas más fáciles de encontrar dentro del discurso que emiten las autoridades públicas no obstante se puede encontrar otros discursos adicionales pero quiero centrarme en estas dos porque son las que más se dan y son más actuales también ahora yo les hablaba de las consecuencias más allá de la justificación ya tenemos la tecnología pero cuáles son las consecuencias realmente estaremos llegando a tener mayor seguridad mayor sanidad estaríamos de verdad librándonos del COVID porque tenemos mucha vigilancia o librándonos a los delincuentes porque hay mucha vigilancia al parecer no es así o sea no hay estudios que demuestren que efectivamente estas medidas tecnológicas tienen un impacto directo en la reducción del crimen o directo en la reducción de todas estas medidas de sanidad en pro de evitar mayor contagio del COVID en fin lo que sí genera son diferentes consecuencias o impactos en la persona o sea en nosotros nosotras como nosotros nos movemos o hacemos cosas en el día a día ¿qué pasa? se puede hablar por ejemplo de impactos en temas de autocensura porque tenemos suponiendo un lugar donde tenemos cámaras por todos lados y nosotros no queremos ir por ese lado entonces y no tenemos otro lugar porque a veces uno se llegaría hasta limitarse sería un poco más de limitarse ir a tales lugares porque sé que me están vigilando evitaríamos espacios públicos porque generalmente estamos hablando de espacios públicos como metros o subtes o líneas de tren que generalmente son los lugares donde hay este tipo de tecnologías o en plazas donde hay un movimiento de personas también hablamos de un impedimento en el anonimato o sea de que yo pueda tener inclusive hasta una doble personalidad o tener desarrollarme de distintas formas yo podría simplemente no decirle a nadie que tengo padezco de alguna enfermedad difícil de comunicar por ejemplo tengo sí y no quiero comentarlo pero si es que alguien me sigue y sabe dónde estoy sabe a dónde voy a comprar los medicamentos cada cuánto voy por medicinas o si voy y tengo una terapia de grupo para afrontar la situación también van a saber dónde es eso entonces podrían seguir y saber todo eso y crear perfiles acerca de las personas una cosa importantísima aquí es que las cámaras al momento de de hacer esta vigilancia o al hacer la vigilancia a través de GPS o hacer la vigilancia a través de drones porque pueden haber distinto tipo de vigilancia distinto tipo de tecnología es que todos somos sospechosos ante la autoridad pública todos merecemos ser vigilados porque algo malo está pasando y tienen ellos tienen que ver de que todo está pasando de manera correcta esto atenta con un principio de un derecho de un debido proceso que es el principio de uy se me fue la palabra de principio de inocencia uno es inocente hasta que el juez dictamine lo contrario pero con estas tecnologías nosotros ya somos sospechosos de haber cometido algo ni siquiera se nos investigó ni siquiera se nos preguntó ni nada nosotros ya somos sospechosos entonces esto es un obviamente es un problema bastante grave porque nosotros no tenemos derecho de defensa en ese momento simplemente ya somos vigilados de por sí y claramente vamos a entrar un poco más a desarrollar esto lo otro es que reduce nuestra autonomía de poder decidir sobre nuestros cuerpos porque ¿qué pasa? una cosa podría ser bueno ponemos cámaras en la calle y existen cámaras de las CCTV cámaras que están en las calles grabando lo que pasa en fin sí pero estas cámaras lo único que hacen es grabar un ángulo dependiendo de la tecnología y solamente ven qué personas pasan o no pasan y qué sucede en esa área otra cosa es cuando tienes un sistema integrado de cámaras que lo que hacen es registrar datos biométricos tuyos de tu cara o bueno podrían haber otro tipo de datos también dependiendo de la tecnología y que ya están analizando tus datos o sea tu biometría en ese sentido aquello la biometría más adelante también vamos a trabajar pero son aquellos datos que ya te pertenecen a ti y que tú deberías como tal tener la oportunidad de decidir qué hago con lo que me pertenece a mí pero en este caso ya ni siquiera existe ese espacio para que uno pueda decidir para que uno pueda decir esto está bien esto está mal está haciendo más allá de mis límites no quiero que infieras tal o cual cosa entonces ahí vemos problemas con algo que nosotros llamamos libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la integridad que no estén como extrayendo información de mí sin mi consentimiento esto está dentro de un problema bien grande como decía Bruno que son problemas de transparencia problemas de corrupción nuestra región tiene un grave problema en esto por lo menos en otras cosas no necesariamente nosotros nosotros periodistas que buscamos información queremos saber qué está pasando y hacemos pedidos de información o buscamos entrevistas no necesariamente nos van a conceder las entrevistas y no necesariamente nos van a dar toda la información que queremos entonces ya desde sí hay una opacidad en cuanto a qué cosas podemos obtener y saber cómo se está implementando una tecnología ahora les hablaba mucho de que esto esto afecta mi desarrollo afecta mi integridad está como afectándome a mí en alguna forma hable mucho de las libertades pero hay un tema y estoy yendo de atrás para adelante como un cangrejo para entrar al meollo del asunto o sea qué es lo que realmente está pasando a nivel de de persona y el desarrollo de esta persona y la tecnología o sea qué es lo que sucede en ese punto entonces hay una de las cosas principales y eso es la que vamos a hablar hoy día es hablar de los datos personales porque la información que están procesando estas tecnologías ya sea de GPS ya sea de drones o sensores o cámaras de termo las que son térmicas o las de reconocimiento o sea lo que sea estas están trabajando y procesando datos personales y ahí el problema para nosotros o sea esto es como que ya más como que la génesis del corazón ahorita les hablo de todo lo que ha pasado alrededor ahora hablemos del corazón en sí que es esto de los datos personales los datos personales como tal antes de entrar a los tipos de datos son aquella información de una persona identificada o identificable en ese caso tenemos lo más fácil es nuestro nombre nuestro apellido en la edad donde nacimos en grupo sanguíneo y esto puede ir a más al detalle hasta gustos y preferencias nuestra orientación sexual nuestras preferencias religiosas políticas si nosotros pertenecemos según lo que tenga el gobierno o las encuestadoras a qué clase socioeconómica pertenecemos también puede ser puede estar dentro de este tipo de información entonces datos personales realmente es toda la información sobre uno o sea toda así tal cual que hay categorías y que hay distintos tratamientos dependiendo de cada una sí los hay entonces ahí es importante ver esto entonces datos personales como que son todos y son relacionados siempre a uno que están son datos de uno por así decirlo de mi persona como Verónica son todos los si uno puede imaginarse o es un poco visual podría decir es todo lo que podemos extraer de cada persona y que nos puede dar información sobre uno dentro de los datos personales hay un grupo específico que se llaman datos sensibles y este es el corazón exactamente de por qué nos importa hablar de vigilancia y demás biométrica expresamente porque los datos sensibles dentro de los datos sensibles es aquella información que es inherente a la persona o sea por ejemplo el dato personal que es tu nombre muchas personas podrían compartir tu nombre o tu apellido igual o la dirección donde vives igual pero en los datos sensibles podemos hablar de tu ADN como todo el mundo comparte tu ADN por no decir nadie podríamos hablar de información de tu huella digital no necesariamente todo centro de hecho la huella digital puede cambiar en el tiempo y demás pero termina siendo una información muy tuya pueden haber información sensible que puede terminar discriminándote a ti independientemente de lo que tú de que si esto te hace único o no por ejemplo la preferencia religiosa en algunos países podría generar un problema de discriminación si es que se sabe abiertamente que uno profesa tal o cual religión o incluso en nuestras sociedades a veces decir que uno es la opción sexual que uno tiene a veces eso puede también terminar siendo objeto de discriminación o de exclusión de ciertos grupos de ciertos espacios entonces los datos sensibles son esa información que es inherente a uno y que puede generar esos problemas de discriminación o exclusión a nivel más grande entonces dentro de estos datos lo que quiero resaltar dentro de los datos sensibles como ejemplos vienen a ser los biométricos que les comentaba que son datos biofísicos de nuestro propio cuerpo o conductuales de cómo nosotros nos movemos o reaccionamos y que son obviamente inherentes a uno porque esto da a entender quién es tal persona quién es no sé quién es Eduardo quién es Maricar me vamos entendiendo gracias a los datos biométricos que tenemos de esta persona y la metadata que también es importante mencionarlo porque son los datos sobre los datos que vamos generando en las comunicaciones que eso es algo que comentaba Berliana hace un momento de la interceptación de comunicaciones y demás bueno cuando uno envía un mensaje a un lado lo recibe en fin se va generando metadatos y estos metadatos terminan siendo sensibles porque también es información que no necesariamente nos vamos a estar queriendo revelar así o que otras personas compartan con uno creo que hasta ahí quiero saber si estamos todos en la misma página o sea entendiendo o hay alguna alguna duda respecto de estos pequeños conceptos nada perfecto entonces continuamos ahora los los datos personales como tal es un tema que se ha conversado lo habrán ustedes escuchado habrán escrito inclusive sobre eso para las personas que trabajamos dentro de políticas públicas nos importa saber cómo se legisla qué es lo que pasa y demás quiénes son los proponentes de leyes en fin entonces el discurso nuestro de gente que trabaja en políticas públicas pero para el público en general o sea para todos lo que sí nos importa es cómo se regula esto o sea yo como persona qué derechos tengo qué puedo hacer si me pasa algo o tengo acceso a mis datos o qué tipo de relación tengo yo con eso entonces es importante hablar de por lo menos y tenerlo esto muy muy en claro porque cuando se reporta alguna noticia sobre datos personales esto es lo primero que salta a la luz y son tanto los principios los derechos y luego voy a hablar de la autoridad de datos personales por lo menos de las noticias que yo he estado revisando sobre datos personales en general son más o menos los puntos más grandes de los que se reportan entonces porque más acá yo les voy a vamos a ver espérense por ejemplo pero esas son noticias que yo vi sobre datos personales tenemos datos personales donde se habla de un problema de seguridad porque se expuso los datos de un montón de personas se habla de herramientas de plataformas de cómo va cambiando cómo va protegiendo más sobre qué herramientas de control le están dando a la población o a las personas los usuarios se habla de casos de cuando alguien ya se queja y qué cosa está pasando y cómo está yendo el proceso legal aquí es un caso tal cual o también se habla de quiénes están quiénes son las autoridades detrás de todo este tema de protección de datos personales en fin entonces hay distintos tipos de noticias y lo que yo quiero que quede claro es estos qué son esos temas que generalmente terminan siendo la parte central de la noticia o de lo que estamos reportando o por qué se está reportando esto entonces a veces cuando lo básico por eso digo es hablar de los principios hablar de los derechos hablar de las autoridades porque eso es lo que generalmente se reporta hay muchas cosas más para ver en datos personales pero creo que por ahí podemos empezar entonces cuando nosotros hablamos de los principios lo principio es lo básico esto lo vamos a encontrar en todas las legislaciones con diferente nombre con algunos más algunos menos algunos le agregan otro nombrecito más en fin lo que sea pero son como lo básico independientemente del país donde estén lo van a encontrar lo bueno es que la mayoría de países por lo menos en América Latina tienen una norma de datos personales algunas muy muy antiguas otras más nuevas pero esto van a encontrar entonces vamos a encontrar el principio de legalidad o lealtad que es este principio de que el procesamiento de datos personales o sea ya sea el uso no sé de datos personales para a ver déjenme imaginar algo para dar o sea de alguna empresa para poder dar bonos a los trabajadores por navidad lo que sea sea legal entonces debe existir un marco en fin todo eso entonces no puede ser un uso ilegal tiene que ser tiene que ser en consonancia con la ley que existe en ese momento no tiene que violar los principios en fin eso es por un lado el principio de legalidad o lealtad existe el tema de limitación de la finalidad o significa que y eso está también o principio de finalidad también se llama que el procesamiento de datos personales por parte de quien esté haciéndolo puede ser una empresa o puede ser el estado puede ser una persona natural en casos específicos tiene que estar restringido a una finalidad como hablamos al inicio el tema de vigilancia lo que quieren es seguridad pública por ejemplo esa es una finalidad es una finalidad muy grande yo diría podríamos acotarla algo un poco más específico como puede ser lo que les decía entrega de bonos a trabajadores por tal cosa o este estudio de no sé para estudiantes de tal grado a tal grado para tal motivo de no sé saber el nivel de educación específicos mientras más específico es mejor porque así nosotros no como personas que estamos procesando la información tenemos límites claros ir más allá de los límites sería como empezar a no cumplir con la norma bueno eso es en cuanto a finalidad y si no está a cote la finalidad tenemos problemas ejemplo de eso es cuando los gobiernos capturan información o recolectan información para una cosa y termina usándose para otra cosa eso es un problema que se vio ahora con COVID que decíamos ah están usando esto para no sé para hacer una aplicación de COVID vamos a hablar más tarde pero ahora la quieren usar para vigilar personas en tal lugar entonces ya cambió la finalidad y se puede por ejemplo se puede escribir sobre eso se puede hacer videos sobre eso otra cosa es la minimización o la proporcionalidad uno procesa información los datos personales uno para la finalidad que tiene no todos los datos que uno procesa van a ser necesarios para lo que uno quiere llegar entonces si yo solamente estoy procesando por temas de salud yo no tengo por qué estar pidiendo si usted está casado si usted ya se jubiló o otras cosas que ya no tienen mucho sentido entonces tiene que ser algo más específico igual están los principios de exactitud significa que los datos que yo estoy procesando tienen que ser exactos es decir no sean desactualizados lo que ha pasado con las cámaras de reconocimiento facial por ejemplo es que muchos gobiernos tenían bases de datos desactualizadas entonces terminaban cogiendo o capturando personas que ya hasta habían cumplido la condena pero seguían en la base de datos tiene que ser de conservación limitada eso significa por un tiempo específico tienen que mantener la confidencialidad e integridad es lo que les decía hace un momento cuando hay procesan información no guardan bien la información no tienen un buen sistema de almacenaje de seguridad y luego esto termina alguien tiene acceso a esa información y la roba y eso ha pasado y luego bueno tiene que ser bueno adecuada que las normas a nivel de distintos países terminen conversando entre ellas y no sean como opuestas mientras más conversen entre ellas entonces hay un principio de adecuación porque luego las legislaciones pueden adecuarse entre ellas ese es un tema un poco más jurisdiccional luego también existen derechos o sea también pueden ustedes hablar de los derechos y qué derechos han sido vulnerados o han sido tutelados o sea las personas han podido ejercer esos derechos o cómo han podido ejercer esos derechos entonces pueden tener derecho los clásicos son los derechos que están arribita y luego se habla de nuevos derechos que son los que están abajo se habla de derecho de acceso entonces las personas tienen derecho a acceder a los datos personales es decir saber quién los está cómo quién dónde están siendo procesados los datos personales tienen derecho a rectificar si la información es errónea o actualizarla tienen derecho a cancelar el consentimiento porque cuando uno procesan los datos personales de uno lo que se pide desde el inicio y esto debió estar acá pero fin se pide el consentimiento de las personas le hablaba al inicio de este tema de que hay un problema de autodeterminación que no me dejan a mí como aceptar que se procesen mis datos entonces uno generalmente antes de que procesen sus datos antes de que examinen o recopilen tu información tendrían que pedir tu consentimiento pero tú tienes derecho a decir no hasta acá no más hasta aquí queda mi consentimiento más allá no inclusive pedir que se remueva toda la información que existía tienes derecho a oponerte si es que tú nunca te diste cuenta nunca nunca te dijeron nada de que estaban procesando tus datos y si lo estaban haciendo tienes derecho a oponerte esto pasa muchas veces con los correos spam que uno nunca sabe cómo llegó ese cómo llegó mi correo cómo llegó mi número de celular a cierta persona o a cierta compañía y luego me llega un montón de correos spam y la única opción bueno gracias a la ley de protección de datos personales que yo me puedo poner y decir hasta aquí no más usted me envió esta documentación o esta publicidad pero yo no consiento más adelante que usted me siga enviando más cosas o que se siga comunicando conmigo o lo que sea nuevos derechos tenemos el derecho a la explicación que significa a saber cómo se están procesando los datos personales esto es radicalmente importante en el caso de vigilancia masiva biométrica que hablábamos al inicio porque como les decía existe mucha opacidad o falta de transparencia sobre cómo se cómo se compran quién los está usando para qué lo están usando si de verdad funciona y demás y nosotros tenemos derecho a que nos expliquen cómo esto está sucediendo y esto es inclusivamente más importante porque estos sistemas biométricos pueden llegar hasta cierto punto mezclarse con inteligencia artificial y en esos casos se puede predecir si es que uno es mujer si uno es varón según los cánones que ellos tienen la edad que uno tiene si uno está feliz si uno está triste si uno podría ser podría ser una persona propensa a robar o tener algún se pueden hacer inferencias y predicciones sobre una persona y nosotros tenemos derecho a saber cómo se están haciendo estas predicciones esa es la parte de explicación tenemos siempre el derecho a la información pero es una información que ya va creciendo cada vez más porque no solamente atañe al acceder a la información y saber qué está pasando sino también poder conocer cómo se están comprando qué se están haciendo porque es un tema que va en conjunto y se puede encontrar esto como les digo en diferentes legislaciones con distintos nombres a veces pero termina siendo casi como lo mismo luego el derecho a la portabilidad que es otro derecho que se está trabajando últimamente y se está incluyendo en nuevas legislaciones es el derecho que yo tengo como persona de poder coger todos los datos que tengo en una plataforma o en algún servicio o en alguna empresa y decir bueno señores hoy acaba la situación acá con ustedes y yo me llevo mi información a otro lado entonces me tienen que dar toda mi información todos los datos personales como decimos datos personales todo lo que hay sobre mí y llevarla a esta a otra plataforma otra empresa en fin eso es como el concepto básico eso en cuanto a derechos entonces podemos se pueden reportar casos donde una persona nunca pudo rectificar su información y por lo tanto sufrió algún problema de acceder no sé a una pensión porque los nombres estaban mal el esposo tenía otro nombre y los hijos otros en fin algo así o por ejemplo los casos de spam que les comentaba o puede haber problemas en los cuales las tecnologías están usándose para un montón de situaciones y nunca se nos explicó exactamente por qué se están haciendo cómo se están haciendo en fin podemos continuar así que no tenemos mucho tiempo lo otro que les decía era sobre la autoridad de protección de datos personales que también es importante conocer el poder que tienen ellos porque es la autoridad la que al final va a hacer valer nuestros derechos y son ellos los que tienen un papel importante en cuanto a avanzar la protección de datos personales hay que ser muy claros la protección de datos personales no es un tema tan popular o sea no es que todos nos van a leer temas de datos personales o van a buscar información sobre eso es reciente yo diría hasta tiene como sus 20 años más o menos pero no es algo tan trascendental y no es que choca literalmente con nuestra existencia como podría ser no tener acceso a agua no tener acceso a electricidad pero y es por eso que el rol de la autoridad de datos personales es hacer poco a poco este tema más relevante porque con el que estamos viviendo y las tecnologías y todo lo que estamos hablando se vuelve más relevante usamos más tecnologías todo el tiempo estamos muy muy envueltos en esto entonces para nosotros es importante y eso es lo que también se pide en las normas de datos personales que la autoridad de datos personales tenga dientes eso quiere decir que tenga dinero o sea presupuesto que tenga habilidades técnicas tenga técnicos conozcan el tema y sea una autoridad independiente que no dependa eso significa preguntarnos ¿quién está a la cabeza de esta autoridad? esta autoridad está designada por el presidente está designada por los legisladores o es como un consejo multipartidario o lo que sea ¿de dónde salen los recursos? o sea ¿quién está dando la plata para operar? porque muchas veces el hecho de que esté por ejemplo debajo de un ministerio o que la designación venga de presidencia hace que la autoridad no termine teniendo las por así decirlo como que las agallas o la fuerza necesaria para criticar al gobierno y en muchas oportunidades se ven un montón de sanciones y demás cosas a empresas pero no se ve al gobierno y el gobierno es una o sea el gobierno del estado por así decirlo es uno de los entes que más procesa datos personales y también tiene datos biométricos como lo decía Nadia al inicio el caso más más reciente es este tema del padrón de datos biométricos y que se va se va replicando la idea de tener más biometría y demás se va replicando poco a poco más entonces la autoridad de datos personales es importante porque bueno monitorea la implementación de la ley realiza investigaciones las fiscalizaciones va a las empresas sabe qué está pasando revisa los sistemas en fin y obviamente sanciona si es que esto si es que ha habido algún problema lo que sea puede tener muchísimas más actividades hay leyes en las cuales a la autoridad se les da la competencia de educar entonces otro tema para reportar por ejemplo es qué cosa está haciendo la autoridad de datos personales en el país si es que de verdad está trabajando con la población si es que está trabajando con las empresas cuál es la relación que tiene o si es una autoridad pasiva que también se ha visto y bueno en algunas jurisdicciones ni hay autoridad de datos personales entonces por eso o sea es un tema para hablar y para ponerlo en el debate público porque la autoridad debería ser como un defensor del pueblo creo que lo tenemos en muchos países y sabemos el poder que podrían tener dependiendo de las jurisdicciones porque también varía bueno esto lo vimos esto son como noticias y para para terminar yo quería llegar a un ejercicio espero que hasta este momento esté claras o claros los puntos o los temas y gracias por eso y quería hacer un ejercicio con ustedes sobre el contexto COVID que es el que tenemos ahorita y donde más se trabaja el tema de datos personales he trabajado muchísimo sobre tecnología acceso a tecnología acceso a internet en fin importante sí pero también el otro son los datos personales porque como les decía una de las cosas que más se ha hablado de la utilización de aplicaciones de rastear contactos de geolocalizar de poner drones o lo que sea es porque queríamos que se minimizar la propagación del contagio o bueno en fin hay muchas cosas pero que mucho muy relacionadas al tema de COVID entonces hay dos temas que los que quería hablar y creo que por el poco no sé cuánto tiempo tenemos Eduardo todavía estás en tiempo pero tenés diez minutitos todavía si quieres hablar de algo específico antes de que pasemos a las preguntas finales dale porque habían dos temas que nosotros identificamos dos temas que son como que sonaron y que todavía están en agenda uno es el tema de las COVID apps o las corona apps o como las hayan llamado en sus países por un lado que son estas aplicaciones donde bueno creo que todos las conocen pero son donde a veces podríamos hacer un test para ver si es que nosotros podríamos tener COVID o donde podríamos tener un mapa para saber en qué lugares hay personas con contagio o información rápida sobre números de emergencia o información sobre COVID en fin por ese lado que algunas de ellas terminaron teniendo rastreo de contactos y por otro lado eso es una aplicación y por otro lado lo que viene a ser el certificado digital de vacunación con lo que se llama este pasaporte COVID ambos temas nosotros desde Access Now los hemos trabajado dando recomendaciones a los gobiernos para cómo tienen que trabajar con estos temas nosotros entendemos que dentro de una pandemia tenemos que obviamente se van a trabajar datos personales eso es lo más normal y peor si estamos en una pandemia de temas tan tan graves como en salud o sea es es obvio que se van a tratar datos de salud es obvio que va a haber información sobre pacientes personas que murieron en fin eso es normal el tema es que este procesamiento de datos que se va a dar tiene que darse cumpliendo ciertas normas ciertos principios ciertos derechos como les decía y tenemos que tener una autoridad que sea vigilante frente a ese procesamiento si eso no pasa entonces estamos en riesgo y ese simplemente este procesamiento de información es por así por así decirlo como que por gusto o sea finalmente simplemente va a ser procesamiento de información que va a servir para otros fines o va a ser un gasto público o va a ser solamente populismo puro porque también eso sucede hemos hecho tal aplicación hemos hecho tal cosa pero el resultado final o sea que es lo que realmente lo que me estás prometiendo sucede o no sucede ahí viene este el problema entonces este respecto a las aplicaciones de de COVID nosotros escribimos algo que se los voy a compartir porque hicimos como que qué hacer y qué no hacer por aquí por si en algún momento les toca estas son las de rastreo de contactos por si en algún momento surge de nuevo esta conversación o necesitan como profundizar sobre esto porque sé que ya hasta la discusión fue mucho del año pasado y ha empezado a bajar pero bueno igual les comparto lo que se escribió en ese momento y voy a tratar de tomar los minutos que me quedan y algo que está muchísimo más relevante que es el tema de los pasaportes de COVID mientras más accesibilidad exista hacia las vacunas o sea mientras más posibilidades de vacunar nos tenemos es más fácil que los gobiernos busquen implementar este tipo de situación para por miles de motivos ya sea para impulsar el comercio y la economía que ha estado degradada y ha estado yéndose abajo todo este tiempo ya sea para promover la vacunación entre las personas igual estamos teniendo ese tipo de certificados digitales de vacunación entonces ustedes dirían pero bueno cuál es la posición o sea está bien está mal como para nosotros tener esos certificados digitales de vacunación podría darse bajo ciertos parámetros porque porque crean muchísimos riesgos entonces y cuáles son estos riesgos yo los divido entre riesgos por un lado de privacidad de datos personales que estamos comentando por otro lado y riesgos de discriminación y exclusión por otro lado ahora nos vamos a concentrar en el tema de privacidad porque esta es la clase de hoy día y los riesgos en cuanto a privacidad es cuánta información se va a almacenar en este certificado digital de vacunación y si esto está anexado o enlazado con otro tipo de información me explico estos certificados digitales de vacunación obviamente van a decir van a poner vas a tener tu nombre la fecha de la vacunación la vacuna el lote de la vacuna posiblemente alguno u otro dato más como el centro de vacunación o la persona que te vacunó que podría ser un papel también que como en otros lados se está dando ¿qué pasa cuando esto está ya dentro de un sistema y ese sistema está enlazado al padrón o al registro nacional de personas entonces el gobierno tiene un registro central para saber quiénes se están vacunando dónde se están vacunando con quién se están vacunando en qué vacunas se está distribuyendo a qué población en fin para el gobierno puede ser esto de la manera más normal y tranquila pero el tema de centralizar toda esta información y saber quién se va con un ojo y todos los datos que les digo puede ser un punto de posible no seguridad porque quien atente contra esa base de datos puede tener información muy sensible de muchísimas personas al alcance de solamente entrar a la base de datos eso es uno es un punto como dicen este es un punto de ataque luego lo segundo es si este si obtener o sea si la idea de tener un pasaporte digital o tener este certificado digital de vacunación es o sea cuál es el fin de esto si el fin es simplemente tenerlo o el fin es tenerlo para algo más y por qué se está almacenando esta información entonces sucede que a veces y estoy entrando a lo otro lo que se busca es porque queremos tener un pasaporte de vacunación buscamos que se digitalice también la información personal de las personas o sea la información de nuestros dados del registro nacional y se busque tener esto en algún lugar de manera digital entonces promovemos lo que nosotros le llamamos sistemas de identificación digital solamente porque queremos tener un pasaporte o un certificado de vacunación digital entonces cambiamos el objetivo de realmente qué significa tener un registro nacional qué significa promover como una una vacunación sana o lo que sea que quiera hacer el gobierno entonces esta idea de tener una aplicación o lo que sea puede ser usada para distintos fines que no necesariamente son la de vacunar a las personas o etc otro punto es cuando este certificado de vacunación es escaneado como se muestra en la imagen en distintos lugares una cosa es simplemente enseñar mi mi certificado de vacunación que puede ser un pdf o puede ser simplemente un papelito lo que sea pero si es que estas cosas se van a empezar a escanear en distintos lugares cada vez que se escanee se va generando un registro generalmente o sea se genera un registro de a menos que el scan simplemente sea para poder leer lo que está pasando pero en algunas circunstancias podría sí generarse un registro a una base centralizada que ya comenté y poder saber allí dónde está yendo la persona o si está comiendo en tal lugar o si es que está yendo a tal centro de entretenimiento y en fin entonces vas generando un registro de dónde está yendo la persona para qué está yendo y esto puede habilitar mayor vigilancia masiva hasta ahí como que las ideas hay temas de seguridad hay temas de cuánta información estoy procesando si es mucha si es poca si es solamente relevante la finalidad que les comentaba si es que solamente es para para promover que más personas se vacune o es porque realmente queremos que exista un registro digital que es mejor o lo que sea o es porque quiero implementar sistemas de identificación digital porque lo necesito y esa es la excusa perfecta eso y luego la posibilidad de rastrear a las personas gracias al certificado de vacunación entonces existen diferentes como riesgos o preocupaciones que empezamos a tener desde el lado de privacidad por estos certificados digitales de vacunación que poco a poco van generando como suspicacias existen otro tipo de preocupaciones de las que puede hablar sobre exclusión discriminación pero bueno ahorita nos vamos a centrar en esto y bueno esos serían como los dos casos pero yo quería saber más o sea sé que tenemos muy poquito tiempo si tienen alguna consulta sobre estos casos si los han estado cubriendo sobre qué pasa en sus países y empezar a hablar sobre esto yo les comparto lo que nosotros escribimos también sobre esto que tiene más detalles y casos en concreto esto se escribió en marzo cuando en América Latina creo que bueno en ese momento no teníamos un problema muy grande sobre este tema y poco a poco está creciendo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias pero realmente una súper interesante presentación ya veo unas cuantas manos levantadas así que antes de resumir ya prefiero directamente dar la palabra Mijail puedes empezar y voy ya anotando otras manos en la medida en la medida que van surgiendo claro genial buenas noches a todos cómo están bueno acá en Bolivia uno de los grandes problemas que tenemos es que aún no disponemos de una ley de protección de datos personales entonces estamos completamente vulnerables existen otras leyes como la de telecomunicaciones que sí hacen referencia a algunas como medidas de protección de datos personales pero no hay una ley específica eso además del desconocimiento absoluto que hay de parte de nuestras autoridades provoca que todas las ciudadanas ciudadanos y ciudadanas estemos completamente vulnerables recientemente justamente con algo de la COVID sucedió en la ciudad de La Paz que es la sede de gobierno que la gobernación de este departamento creó una ni siquiera una aplicación sino creó un sistema de registro para para acceder no me acuerdo si era para acceder a la vacunación que era un sistema que utilizaba WhatsApp entonces las personas tenían que escribir a una especie de número de WhatsApp y tenían que dejar ahí su número su carnet de identidad su edad incluso creo que habían preguntas que eran innecesarias que rompían una de las normas que nos mencionabas Verónica que preguntaban el estado civil su estado de afiliación sindical y cosas así entonces luego este sistema fracasó no sirvió y las autoridades nunca explicaron qué sucedió con los datos que se recopilaron durante ese proceso quién los tiene porque además era una una empresa que estaba subcontratada por el gobierno no era personal de esta de esta repartición gubernamental sino que era una empresa contratada y hasta ahora no se sabe qué sucedió con esa información ¿no? y casos como ese en Bolivia hay un montón igual surgieron muchas de esas aplicaciones igual que eran promovidas desde el aparato gubernamental en sus distintos niveles nacional departamental y local que eran aplicaciones hechas por organizaciones empresas privadas mejor dicho pero que eran apoyadas e impulsadas por el gobierno y al final no sabemos qué se hizo con toda esa información es una muy buena experiencia la que comenta Mijail en cuanto a la a la importancia de tener una ley de protección de datos personales si ustedes tienen en sus países una ley de datos personales entonces es necesario todos estos principios que se hablaron estos derechos la importancia de la autoridad es crucial o sea si se cubre una noticia de este caso es decir qué derechos se vulneraron qué principios qué hizo la autoridad se quedó callada no hablemos con la autoridad pero qué pasa en los lugares donde no hay en el caso el caso de Mijail es bastante importante también resaltar porque inclusive sin ley de datos personales existe la posibilidad de buscar amparo en la constitución buscar amparo en creo que tienen como que habeas data entonces buscar por esos lados claramente no es no es la misma protección la misma especificidad especificidad existe en una ley de datos personales pero es lo que existiría entonces poder yo creo que a nosotros desde Sociedad Civil buscamos que sí que estas noticias sean vistas que sean criticadas desde una perspectiva como que más real más de cómo si se vulneró por qué se vulneró qué es lo que se logró y demás demás cosas porque finalmente lo que dice Mijail es clave porque estamos en una pandemia y todos estábamos de hecho estamos todavía muy preocupados sobre la situación muchos de nuestros gobernantes o demás crearon muchísimas cosas desde la desesperación desde el populismo desde que se regalaron tecnología en fin se crearon muchas cosas pero cuánto de esto hoy en día es palpable para decir hubieron resultados las preguntas Mijail bien podría hablar sobre y dónde está esta información quién las tiene cómo se salvaguardaron y si no las tienen y se borraron este por qué no notificaron o sea hay muchas cosas que se pueden escarbar así y saber un poco más al detalle mientras más cuestionamientos existan sobre este tema como que más la población en general está despierta para poder luego cuestionar y pedir y dentro del proceso de creación de una ley de datos personales que sería bueno que esto pase en Bolivia va a ser muy necesario tener una población un lector que conozca y que sepa de los casos que suceden también levantó la mano Nadia yo tenía más bien una duda acerca de cómo podemos emprender una investigación cuando la vulneración de datos personales no viene por parte del Estado sino de entes financieros por ejemplo pienso en las aplicaciones de la banca móvil que te piden acceder con tu reconocimiento facial o con tu huella digital y ciertamente aunque te puedes dar la chamba pues de leer todo lo que lo que lleva ese uso no sé si lees ciudadanes de a pie estén interesades o se pueden tomar el tiempo de leer todos esos términos de contrato de uso y servicio y además también que te condiciona porque si no aceptas pues no puedes usar la banca móvil y no puedes o sea no puedes disponer del servicio entonces es más que un condicionamiento una coerción porque o aceptas el uso y servicio o simplemente estás fuera de la banca y eso creo que también nos habla de la complejidad de derechos digitales y además el derecho pues los derechos de las personas de poder usar la banca o sea como sus derechos financieros pues entonces quisiera saber como un poco ahí por donde pudiéramos explicar o tejer el hilo de comenzar a explicar que no es que los derechos digitales estén como en una isla fuera de otros derechos sino más bien articulan y facilitan y es a veces un acceso a el uso y la implementación de otros derechos como ciudadanes a ver lo de las lo de los bancos y demás y lo de esta coerción es muy es muy cierta es muy cierta y justo te iba a preguntar si no existía otra forma de acceder a esas plataformas de 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 la banca si es que no era como brindando tu reconocimiento facial o tu huella porque el el consentimiento es un tema que erré en no colocarlo expresamente el consentimiento es como una de las bases para poder procesar datos personales y el consentimiento tiene que ser libre eso significa que uno tiene que tener opciones para decidir si uno no tiene opciones para decidir ese consentimiento es inválido y no existe el caso que me das si es que no existe otra forma de ese consentimiento es inválido ahora ¿qué se puede hacer? estos derechos que te comentaba al inicio bueno no al inicio como que en la mitad son se pueden ejecutar y esto se puede ejecutar también con un un privado o sea yo tengo derecho de acceder o saber informarme sobre qué está pasando ante un banco existen las leyes que las leyes de datos personales tienen apartados o sea artículos específicos con los procedimientos con los pasos a seguir entonces te dicen hace esto hace lo otro entonces tú como persona que has visto que me obligan a poner mi huella digital o lo que sea yo quiero saber por qué lo hacen cuáles o sea si han considerado otras opciones o lo que sea cómo están tratando mis datos personales entonces yo puedo hacer un pedido de información para saber qué está pasando eso como yo como titular ahora sí si este no es mi caso o sea yo eres una investigadora pero tú nunca fuiste usuaria de este banco este siempre se pueden mandar cartas o cualquier cosa pero dependiendo eso también es otra cosa que me está saliendo ahorita a la cabeza dependiendo de donde estés es posible que la autoridad de datos personales tenga un mecanismo para ellos investigar a esta empresa y estos mecanismos a veces se habilitan gracias a quejas ciudadanas entonces el ciudadano va y dice oye creo que está pasando tal o cual cosa con este banco y no entiendo si la autoridad dice que oye este es un caso muy importante entonces la autoridad lo que puede hacer luego es investigar a la compañía y eso también puede pasar pero como te digo si es que de verdad no existe otra manera o sea si la aplicación como tal solamente te permite registrarte lo que sea usando biometría entonces eso es básicamente ese consentimiento no existe porque tú deberías tener opciones ya sea con un código de doble autenticación o posiblemente una contraseña o bueno hay distintos métodos para autenticarte no necesariamente la autenticación biométrica es la única herramienta y si te están obligando a colocar esa entonces están yendo en contra de tu propio consentimiento y cuando hablamos de biometría que son los datos sensibles que comenté acá que les decía que bueno que existe una parte de datos sensibles estos datos sensibles porque se llaman sensibles claramente tienen una protección especial una protección adicional datos personales te pido te pido consentimiento y ya tú me firmas algo o dices sí o tu voz nada más no sí ya está pero cuando se habla de datos sensibles generalmente las leyes de datos personales lo que te piden es un consentimiento expreso escrito entonces eso significa que tiene que estar materializado en algún lado yo no puedo inferir que estoy dando mi consentimiento entonces si es que la situación que me estás dando es esa cosa como te digo yo para mí es una vulneración a la ley o a los datos personales que existan a la ley o legislación que tengas en el país donde estás también quizá para complementar un poco lo que decía Vero a mí también siempre me parece muy interesante de que no hay mucho conocimiento a veces de cómo las empresas también tienen ¿verdad? a criterio de las propias Naciones Unidas una serie de criterios a cumplir en el marco de los derechos humanos y en los cuales este tipo de regulaciones y este tipo de cuidados sobre el tipo de datos que recolectan sobre la manera en la cual generan bases de datos que posteriormente pueden ser vulneradas son plausibles un poco de ser analizadas desde esta lente de principios internacionales de derechos humanos para empresas ¿verdad? las obligaciones que Naciones Unidas establece para que las empresas no generen más vulnerabilidades de las que debiesen en todo caso ¿verdad? o sea no generen luego de hecho vulnerabilidades y que creo también es una oportunidad interesante de analizarlas porque no son muy conocidos los principios ¿verdad? por fuera de los ámbitos que analizan este tipo de cuestiones y pueden ser interesantes de tanto ponerlas a disposición de las empresas que generan este tipo de iniciativas como también de la ciudadanía en general a la hora de generar este tipo de noticias voy a darte ver y la mano y si me pueden escribir porque vi una mano levantada pero no logré ver si era Mijailo o quién pero te puedes Mijail 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 ok ok genial entonces le vamos a ver y después Mijail no puede ser Mijail después hago era como un comentario de la parte de los pasaportes pero puedo hacerlo al final después genial genial tenés el micrófono Mijail listo gracias si era un poquito para consultarle a Verónica aprovechando la intervención de Nadia muchas veces este tipo de herramientas que te dan digamos por ejemplo en este caso la banca privada de usar la biometría para identificarte y usar sus aplicaciones le da cierta comodidad a los usuarios a las personas entonces muchas veces dejando de lado y muchas personas igual no conocen la cuestión de la protección de nuestros datos o la importancia que tienen los datos personales optan por usar este tipo de mecanismos muchas veces sin tener claras las implicancias entonces quería preguntarte desde la experiencia de Access Now ¿cómo miden el impacto cuando se comunican con las personas o comunican este tipo de problemáticas a las personas o cómo han visto ustedes que son las mejores estrategias para que las personas tengan mayor involucramiento con estos temas y no opten por la comodidad porque yo siento que muchas veces es solo eso la gente decide usar estas cosas sin consultar todo lo que hay detrás o sin informarse sobre todo lo que hay detrás simplemente porque es mucho más cómodo y claro es entendible entonces no puedes ir y reclamarle a la gente hey protege tus datos porque pueden pasar cosas serias digamos entonces quisiera que me comentes un poquito desde la experiencia de ases no como hacen con la comunicación esa es una muy buena pregunta tengo que ser muy clara sobre eso porque creo que es algo que batallamos todos que trabajamos en sociedad civil sobre cómo llevamos nuestro mensaje más allá de nuestro círculo de sociedad civil y que esto llegue realmente a la población yo he visto mucho del trabajo y cuando uno se acerca y creo que ese es un trabajo que a nosotros nos toca hacer acercarnos a distintos grupos es la única manera lo que pasa es que si es un tema de comodidad pero también es un tema de no poder balancear bien los riesgos o sea si es que uno va a optar por la comodidad porque no tiene en consideración el espectro en el que se está moviendo si uno realmente conoce cuáles son los riesgos y aún así conociendo los riesgos uno decide y dice no sabes que mi comodidad es primero y yo voy a meter mi dedo ahí para que cojan mi huella digital ok nadie va a estar en contra es un consentimiento informado tú sabes lo que estás haciendo y nosotros aceptamos pero cuando uno ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer qué significa poner mi huella o lo demás entonces estamos en un problema es importante sí hacer un trabajo de evangelización como muchas veces hablamos o de educación y en eso el rol de las periodistas es súper súper importante porque ustedes sí o sea siendo bastante sincera a ustedes les leen un montón de personas o los ven un montón de personas y tienen un alcance mucho mayor en diferentes edades o diferentes contextos socioculturales algo que no necesariamente sociedad civil que se encarga de ver estos temas que a veces son muy nicho va a tener entonces partimos mucho de la colaboración que nosotros bueno access y nosotros hacemos mucho de eso desde access con los periodistas de muchísimas partes del mundo para amplificar nuestra voz entonces nosotros decimos bueno esto es así esto es así y luego ya los medios de comunicación saben cómo a veces hasta traducirlo para que esto suene más más como algo más cercano si desde sociedad civil es una crítica que la sigo teniendo desde siempre es que nosotros tenemos que acercarnos muchísimo más y trabajar muchísimo más en comunidades se ven hermosos resultados cuando se trabaja con comunidades se de organizaciones de sociedad civil que tienen redes así hermosísimas de comunidades de grupos de colectivos y con ellos trabajan con ellas y las cosas salen muy bien entonces nada es como este es un trabajo compartido diría entre nosotros de sociedad civil y las periodistas así que yo extiendo mi mano para trabajar con todos ustedes y en algún momento necesita como la parte de políticas públicas y yo feliz no sé de apoyarles de no sé de explayarme más hablar más de ejemplos de propuestas y todo y yo creo que es un poco el sentido de este bootcamp verdad más allá de las cuestiones concretas y los artículos que queremos generar conjuntamente la idea es de que en la medida que nos vayamos encontrando con grupos de periodistas que era como yo les decía en la primera en el primer encuentro verdad se identificamos realmente como tebic y como sociedad civil enfocada en derechos digitales la importancia vital de que más periodistas hablen de esto porque es a ustedes a quienes les llegan las noticias en primera línea como se dice o son casi casi como que las primeras personas que se enteran de una serie de cuestiones entonces creemos que es súper interesante generar estas sinergias para ir conectándonos y que cuando se les presentan este tipo de situaciones podamos generar abordajes conjuntos verdad para generar impacto verdad y de hecho bueno todas estas cuestiones por ejemplo el filtrado de vigilancia de software Pegasus verdad en muchos países latinoamericanos se dio justamente por la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil con periodistas verdad para abordarlo de la manera más compleja posible pero a la vez entendible también verdad Beri te doy la palabra si de hecho el periodismo de investigación por ejemplo el cubrimiento de la tecnología y la garantía de los derechos humanos en este campo es fundamental creo que estamos cada vez más avanzando en este sentido de tener un cubrimiento de la tecnología que no sea solo bueno la tecnología en sí misma como los lanzamientos o lo que se hace en las empresas pero desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva crítica también y la iniciativa de hacer este taller para discutir estos puntos es algo fundamental en este sentido de tener esta mirada más integral y desde derechos del uso de la tecnología y en la cuestión de la protección de datos por ejemplo algo que sí siempre tiene un buen cubrimiento de la prensa creo que ayuda a tener una idea de la importancia de la protección de datos y de las garantías que están cerca con relación a la seguridad a la finalidad y todo son por ejemplo las filtraciones de datos y los usos muchas veces que se hacen por ejemplo con fraudes cuando se tiene acceso a la información de que tiene una cuenta a una determinada operadora de telecomunicaciones y aquí por ejemplo en Brasil en el momento de la pandemia los fraudes crecieron mucho en este contexto de enviar cuentas de teléfonos falsas o otras cuestiones para buscar para buscar bueno golpes o fraudes con las personas a partir del acceso a los datos personales esto creo que es algo que tal vez para las personas se quede más claro y el efecto directo de la no protección de datos o del hecho de que muchos agentes pueden tener o acceder sus datos si no están almacenados con seguridad si no si bueno y si los principios no se cumplen los derechos no se cumplen como deberían yo he alzado la mano para hacer un poco una remarcar la cuestión de los pasaportes de vacunación y como se están desplegando en los distintos países de la región no solo ha empezado como más una cuestión para los viajes para entrar en los países pero esto cada vez más se está desplegando como algo que se hace para 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 el movimiento dentro de las ciudades para entrar en bares en restaurantes y algo que se que se va creando y creo que esto es un punto para tener atención en la manera como se despliega que se va creando una infraestructura en que se almacena junto con tu identidad nacional a veces en una infraestructura centralizada otro registro de tus movimientos y otra infraestructura que cierra o abre puertas con las versiones de excursión que Verónica estaba señalando y que la parte de la finalidad en la protección de datos es fundamental eso se hace ahora por cuestiones de salud pero si eso se empieza por ejemplo a utilizarse para actividades de inteligencia o de defensa nacional o de investigaciones penales en muchas partes de la región tenemos legislaciones de protección de datos pero que excluen por ejemplo esas actividades de inteligencia investigaciones penales etcétera o que esto no está claramente detallado entonces esto también es un punto de avanzar en la protección de datos y en reglas de protección de datos también en este campo de la inteligencia de la investigación criminal y también la cuestión de hasta cuándo y que estas infraestructuras después de la pandemia por ejemplo no deberían mantenerse o cuando esta cuestión se resuelva pero muchas veces infraestructuras creadas en un contexto se mantienen después para otras finalidades entonces solo algunos comentarios con relación a esto teniendo en cuenta puntos que se tiene que tener atención en este contexto en que se desplegan cada vez más en los contextos de los movimientos en la ciudad y no solamente en los viajes o para salir del país y una cosita para complementar también que si bien es algo que vamos a hablar en la clase cuatro específicamente es quiénes son los ganadores de este tipo de despliegue de infraestructuras principalmente en contextos como los nuestros donde este tipo de tecnología no existe localmente entonces se depende de cadenas de valor extranjeras que agregan otra capa de complejidad a la hora de analizar dónde se van nuestros datos se quedan nuestros datos en territorios nacionales o incluso en la región latinoamericana que estamos hablando aquí en este contexto o se están yendo a perfeccionar tecnologías de países que ya están históricamente acostumbrados a realizar extractivismo a través de distintas maneras y en distintos momentos a nuestros países a nuestras regiones y a nuestras personas para generar riqueza en sus contextos entonces también creo que es una capa muy interesante a analizar a la hora de pensar por qué y quién es el que está realmente interesado en que este tipo de tecnología se despliegue en nuestro territorio y volviendo un poco a la pregunta de Verónica al comienzo de su presentación ¿verdad? ¿cuáles son los estudios que realmente sostienen de que esta es la tecnología que funciona y esta es la tecnología que nos va a mantener más sanos que nos va a mantener protegidos y así por delante estamos a cuatro minutos yo creo que podemos estendernos cinco minutos más vía Julio con la mano levantada así que Julio estás con el micrófono Dale, no quería como hacer una pregunta sobre lo que hablaba Verónica sobre la conservación limitada de los datos ¿no? específicamente porque me pongo a pensar aquí existe digamos una ley que es un código de policía y convivencia que cuando un ciudadano aparentemente está digamos como saltándose alguno de sus artículos se le hace un comparendo y pues muchos de estos comparendos quedan en una registrados pues como en una base de datos de la policía se supone que una vez cumplen las medidas sea pagando o teniendo digamos como un curso de convivencia se retiran estos datos de allí pero pues por experiencia propia sé que estos datos se conservan durante mucho tiempo dos, tres años y pues esto me parece a mí que puede dar como pie para perfilamientos de personas de acuerdo pues como al tipo de comparendos que pueden haber tenido en su pasado uno pues digamos existen herramientas o qué formas de trazabilidad de estos datos pudiese hacer un ciudadano a la hora de pedir digamos como que sean eliminados estos datos y es un acto de fe completo pensar que las instituciones van a borrar estos datos definitivamente o cómo o existe digamos mecanismos para asegurarse que esto sea posible Estás conmuteada pero y me pasa eso todo el tiempo Te pasó al final sí que no más Bueno hay dos aristas para ver en ese lado una es respecto a si la norma que tienen en el país abarca lo que hace la policía o este caso de esta ley de policía y convivencia ¿Por qué le digo eso? Porque como decía Bery hay casos que están fuera de la ley y lamentablemente muchas de las leyes que nosotros tenemos en nuestros países tienen exclusiones muy grandes que incluyen temas de seguridad pública incluyen cualquier cosa que haga la entidad pública o cualquier cosa o sea son tan amplias que parece que es un cajón desastre si es que eso está dentro de ahí bueno lamentablemente no podemos utilizar la ley de protección de datos personales pero sí se pueden utilizar como en el caso de Bolivia otros instrumentos normativos de mayor jerarquía como vendrían a ser la constitución u otras instituciones eso por el lado legal ahí viene como el speech legal pero por otro lado porque sí cuando hablamos de conservación limitada hablamos de conservar un dato cualquiera de los datos que hablamos por un tiempo específico porque estamos buscando una finalidad específica entonces no voy a procesar un dato para toda mi vida es lo que hablamos con las aplicaciones estas de Corona Apps y demás si era para saber el mapa de dónde están los enfermos y demás ya pues era para saber esto durante la pandemia terminó la pandemia cinco años más tarde seguimos teniendo los mapas accesibles para todo el mundo entonces eso ya es un problema ahora qué pasa con estas personas que quisieran eliminar su información o que por ley tienen que eliminar si por ley debe esta información debe ser eliminada entonces se apela a la ley y si no y si la ley de datos personales no funciona siempre se puede ir abajo un amparo que entiendo que que en Colombia debe existir que existe la posibilidad de pedir un amparo porque se está vulnerando una ley si la ley me dice que esta información tiene que ser eliminada y nunca se eliminó entonces yo voy por amparo a pedir que esta ley haga surte efectos por así decir pero esta tu pregunta me hizo pensar en otra otra discusión que se da cuando hablamos de datos personales y que es algo que no lo traté intencionalmente en la presentación porque creo que genera muchas dudas y a veces hasta malos entendidos podría decir que es este derecho a como podríamos se le llama derecho al olvido ese es el título que se le pone a esto que pueden tener distintas descripciones lo que sea pero que básicamente es un derecho que hoy en día malamente se entiende como este derecho de que se olviden de lo que pasó y el sacar mis datos para que se olviden las personas entonces pero que en la realidad y en los casos la jurisprudencia que respalde este derecho era aquel derecho para desindexar información de la página de una página de un buscador o sea eso era lo que decía inicialmente el proceso legislativo que proceso legal la causa legal y todo el proceso que hubo en España pero que hoy en día se entendía como eso e inclusive hasta se puede entender en algunas legislaciones como ese este derecho de poder suprimir los datos entonces yo no quise mencionarlo porque existen muchas apreciaciones sobre qué realmente es este derecho de poder olvidar o sea que se olviden de lo que pasó eliminando mis datos o sacando mis datos de algún lado porque este es relevante y ahora viéndolo bien creo que es relevante comentarlo porque muchas veces la mala interpretación de este derecho que básicamente es un derecho de supresión o desindexación como quieras llamarlo no está muy claro qué realmente es pero en algunas legislaciones lo han puesto como este derecho a que se elimine todo aquello que ya no es relevante entonces que se olvide la gente de lo que pasó puede ser contraproducente para los periodistas ¿por qué? porque una autoridad o una persona o una figura pública o lo que sea que decida como ejercer este derecho al olvido y pedir que se le tutela el derecho al olvido y pedir que se le borren como que noticias que hay en las páginas o en registros que su nombre desaparezca de registros que ya pasó mucho tiempo y para qué se tiene que estar ahí no tiene sentido y esto luego puede repercutir a las investigaciones que ustedes pueden estar haciendo y sí he visto casos en los cuales los periodistas se quejan de el abuso de este derecho porque impide que ustedes hagan buenas investigaciones porque ya no pueden acceder a esa información porque les están tutelando este derecho del olvido pero como les digo de nuevo este es un derecho al olvido que tiene muchas interpretaciones y la verdad que trabajarlo como un derecho como tal a mí no me parece o sea prefiero hablar de un derecho de supresión que tiene una definición exacta pero no necesariamente este derecho al olvido no sé si Eduardo o Verdiana tengan más que comentar al respecto pero esta es más o menos la posición que hay nosotros hemos escrito un paper hace muchísimo tiempo sobre este problema del derecho al olvido si es que quisiera revisarlo ahorita lo busco pero sí tu pregunta me hizo pensar también en eso yo creo que vos querés decir algo Beri o pasamos a la última yo nada yo creo que reforzar la idea de Verónica y principalmente como ese derecho tiene todo otro tipo de prácticas distintas en contextos como los nuestros entonces es muy peligroso hablar de legislaciones que surgen en determinadas situaciones que tienen o en determinados regímenes que tienen otro tipo de salvaguardas que en regímenes como los nuestros que tienen contextos autoritarios mucha corrupción también y mucho abuso de poder por parte de autoridades entonces no es lo mismo hablar de una cosa en un contexto que en otro y eso es central a la hora de analizar a mi criterio ese derecho entre comillas como decía Verónica en particular Nadia también tenía algo que decir pero primero Veri perdona solo para complementar que esto ya se ven problemas creo que voy a buscar el enlace para compartir con ustedes un punto muy importante de una agencia de periodismo de investigación de Perú incluso de Ojo Público y ha tenido problemas por ejemplo con el uso del derecho al olvido para el mal llamado derecho al olvido como nosotros decimos para para crear obstáculos a la investigación de corrupción en el país y para reportar sobre esto entonces solo más para remarcar que tenemos que tomar cuidado al importar conceptos y tener en cuenta nuestra realidad totalmente bueno si les parece cerramos con Nadia así también estamos respetando el tiempo de las panelistas que estuvieron excelentes entonces Nadia te escuchamos si yo justamente iba a preguntar si ustedes como expertas y personas que han trabajado en este tema han detectado si existe como alguna especie de brecha de género que afecte más a las a las mujeres en este tema de cuestiones de derechos digitales o si es como un ámbito no tan relevante a la hora de investigar estos temas ¿Quieres empezar o? Es que es muy gracioso esto porque el tema es muy relevante y yo sé que nosotros desde AccessNow lamentablemente lo tengo que decir así como subrayando no trabajamos temas de género como un tema así específico como privacidad como libertad de expresión lo trabajamos transversalmente y hasta donde sea otras organizaciones han trabajado el tema de género y las brechas de género que existen y si existen brechas de género en el acceso tanto en acceso a tecnologías brechas de conocimiento existen brechas en cuanto a la utilización de herramientas digitales en cuanto a violencia digital o sea hay muchas instituciones que han trabajado ese tema mucho más grande y la verdad yo me siento muy corta para poder comentarte más pero te puedo direccionar yo amo el trabajo que es hiper derecho en Perú en temas de género y tecnología y han hecho estudios que pueden servir para no sé para replicarlo en otros lugares y demás eso es lo que puedo decir hay también tiene interderecho tiene la asociación por la no sé cómo traducimos APC la asociación por las comunicaciones Association for Progressive para el progreso de las comunicaciones sí discuté mucho esto creo que derechos de derechos digitales también han publicado TEDIC también creo que ha hecho mucho ya sobre este tema por los temas de privacidad incluso de reconocimiento facial sea por género sea por transgéneros por otras comunidades LGBTQI más las cuestiones se ponen también ahí en términos de normalización no todo lo que tiene que ver con la protección de la privacidad como una manera de no normalización es importante teniendo en cuenta la comunidad trans por ejemplo muchos trabajos se hacen ahí con relación al reconocimiento facial también o con relación a tecnologías que intentan poner personas en cajas eso también en términos de libertad de expresión y moderación de contenido y el uso la utilización de inteligencia artificial para intentar encontrar por ejemplo contenidos que sean agresivos pero muchas veces se censuran contenidos mucho más con relación con relación a contenidos por ejemplo de la comunidad trans con relación a la búsqueda de contenidos que sean sexualmente explícitos por ejemplo o de la comunidad LGBTQI más o mismo como las mujeres suelen ser más censuradas por las plataformas o mismo cuando exponen la violencia que sufren mucho más de las personas que crean la violencia en línea eso en términos de moderación de contenido de libertad de expresión en línea entonces creo que sí y las organizaciones que hemos mencionado tienen distintos trabajos en este tema Sí, mira yo les acabo de compartir ahora la última investigación que hicimos con más de 40 mujeres en cuatro ciudades de Paraguay a nivel urbano y rural ¿verdad? para investigar un poco cómo la violencia de género se da en distintos espacios y afecta a distintos a distintas actores o sea a distintas actores mujeres que están en política o que son activistas o que son simplemente mujeres que existen en internet ¿verdad? y definitivamente la tendencia es que hay mayor violencia hay mayor autocensura también como respuesta a esa violencia y nada van también a cuestiones tan específicas o tan básicas como bueno cómo una mujer consume internet versus un hombre ¿verdad? se ven tendencias de que bueno los hombres usan más esto para acceder a oportunidades laborales para realizar transacciones monetarias versus mujeres que la usan para cuestiones más domésticas más de acceso a la información para el cuidado de los hijos y así por delante ¿verdad? vamos a tener toda una clase sobre género de internet donde justamente van a estar Marielip de Hiperderecho y también Lulú de Luchadoras México ¿verdad? para hablar un poco mejor sobre estas tendencias con datos en la región y también yo sé que Mari Carmen va a estar complementando con algunas cuestiones desde Paraguay ¿verdad? pero definitivamente hasta cuestiones o sea volviendo al tema de moderación de contenido que Beri decía por ejemplo hay una investigación súper interesante en Internet Lab que hace un poco todo Internet Lab es una organización en Brasil ¿verdad? y hacen todo un trabajo súper interesante sobre cómo los algoritmos de Twitter censuran contenido del lenguaje de la comunidad trans que tiene su propio código ¿verdad? callejero en la ciudad en ciertas ciudades de Brasil y cómo ese tipo de contenido es censurado mucho más que el discurso de odio tradicional de grupos de derecha ¿verdad? entonces hay muchas ya hay muchas pruebas realmente de que bueno estos algoritmos tienen sesgos ¿verdad? que bueno llevan otra vez a este análisis más macro de bueno quiénes son las personas que están creando esta tecnología y bueno es mayoritariamente hombre mayoritariamente masculina blanca norte global y eso tiene todo un efecto derrame que replica sesgos en nuestra región y que no digamos adquiere para nada una perspectiva de género o una perspectiva que cuide esas diversidades también ¿verdad? entonces la clase cinco o seis si no me equivoco es la clase en la que vamos a hablar de género y el viernes le vamos a mandar todos los materiales de lecturas en el sílabus bueno yo creo que podemos empezar a cerrar si es que no hay alguna última pregunta si que doy una última oportunidad y si no recordarles de que este miércoles seguimos con el bootcamp vamos a seguir en una segunda parte de derechos humanos e internet ¿verdad? específicamente direccionado a temas de libertad de expresión ¿verdad? entonces vamos a hablar mucho también de moderación de contenidos va a estar excelente la clase vamos a tener invitados de wikimedia foundation ¿verdad? la fundación que sostiene wikipedia y también de una organización muy respetada en argentina que se llama la asociación por los derechos civiles así que les esperamos les vamos a mandar toda la información previa al día como lo estamos haciendo todos los días y una última pregunta que tengo me olvidé de hacerlo al comienzo de la reunión es al comienzo del panel es ¿cuántos de ustedes cuentan con Signal y si es que les parece interesante que hagamos un grupo general de Signal para que podamos y si es que con Signal y si es que le hagan